encibo, pero seguía siendo un remora, y esos siempre son peligrosos. Bueno, al menos el encantamiento será una buena práctica y, honestamente, tener un contacto comercial en forma de celsaz es una gran ventaja. Más tarde ese día me encontré con Torfinn y algunos otros guardias que lucharon a mi lado detrás de la caseta de guardia, incluso Torgrim estaba allí a pesar de su nuevo desagrado hacia mí. Torfinn fue el primero en hablar, entonces, ¿por qué nos has reunido aquí, Raven? Dijiste que era algo serio. Asiento y digo, en efecto. Me temo que necesito urgentemente la ayuda de todos ustedes. Todos se interesan y escuchan atentamente. Uso mi vista para escanear el lugar por si acaso, al no encontrar a nadie continuo he sido traicionado de una manera bastante repugnante, el maestro Telván Nidiren me envió un bastón disfrazado de regalo, dicho bastón estaba destinado a tomar el control de mi libre albedrío. Los guardias se ponen furiosos y están a punto de comenzar a gritar indignados, pero rápidamente les hago una señal para que permanezcan callados para que no nos atrapen antes de siquiera planear algo. Por supuesto que lo voy a matar, pero sus sirvientes podrían interponerse en el camino. Antes de que me interrumpan, continúo. No, no los quiero muertos, solo necesito que alguien los retenga mientras me encargo del maestro de la torre. Garm, el guardia que metió el calcetín en la boca de Talmor, dice, ¿por qué no lo arrestan? Podría enfrentarse a la justicia y tú no tendrías que arriesgarte de esta manera. Niego con la cabeza. Se teletransportaría fuera de la ciudad si eso sucediera, y además es una costumbre propia de los Dunmer destripar a quien intente esclavizarte. Ni siquiera su propia gran casa desaprobaría que lo matara, simplemente se reirían de él por morir siendo un jovencito. Garm murmura los Dunmer son unos tipos muy raros y todos se ríen. ¿Me pongo serio entonces, están dentro, chicos? Torgrim, que había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, finalmente habló, sí, lengua de fuego. Te ayudaremos, y todos aplaudieron en señal de acuerdo. Gracias a todos, cuando esto termine las bebidas corren por mi cuenta, gritó otro. Si te ha gustado leer esto dona una piedra para la reconstrucción de la sexta casa. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a unos 20 capítulos por adelantado, visita mi página de Petrion Petrion, con Rastislab 156. El día siguiente lo pasé fingiendo que estaba haciendo mis cosas como siempre, mientras espiaba los movimientos de Edraza y planeaba exactamente cómo sacarla de la universidad para interrogarla. Al no tener ideas inmediatas decidí centrarme en otras cosas por ahora, visité a mi herrero habitual y compré la daga más dentada que pude encontrar, aparentemente era un mer muy mezquino cuando se trataba de vengarme. Afortunadamente, Celsas me dejó algunas instrucciones para el veneno, que permanecería en el arma hasta por tres días, así que me tomé un tiempo para cubrir bien la daga en preparación para lo que vendría. Sin embargo, mis preparativos asesinos fueron interrumpidos cuando el archimago apareció justo a mi lado, esta vez no reaccioné ya que aprendí a sentir la perturbación ligeramente después de la última vez que lo hizo. Él se dio cuenta de esto y pareció hacer pucheros como si le hubiera quitado su juguete, pero rápidamente se recompuso. Preparándose para una dulce, dulce venganza, veo a Raven. Me encojo de hombros. En realidad no es venganza, es más como selección natural en este punto. Un idiota que se digna a intentar controlarme con sus endebles encantamientos obviamente debería ser eliminado del acervo genético por el bien de todos. Sabos resopla antes de decir, sí, tu generosidad no tiene límites, o gran señor de Dagot, pero no estoy aquí para hablar de eso. Obviamente, este es un gran negocio para la casa, digo con gran sarcasmo. Él pone los ojos en blanco. Naturalmente, como estaba diciendo, una de las solicitudes que hiciste para los esquemas de los Animanculli está lista. Luego toma una pose como si estuviera haciendo una proclamación. Usando mi poderosa e infinita experiencia. Me doy una palmada en la frente, no eres al azar, no funciona. Enlace pucheros otra vez, yo, vamos, tengo suficiente encantó para lograrlo. Simplemente le doy una mirada entrecerrada. Suspira derrotado. Sí, sí, arruinas mi diversión, ¿por qué no lo haces? En cualquier caso, el ritual que solicitaste ya está casi terminado, solo tengo una última pregunta. Muevo mi mano como diciendo adelante. El asiente, la mayoría de los primeros rituales de mejora tienen los mismos componentes básicos, pero las partes finales necesitan la menor cantidad de preparación y, en realidad, tienen la mayor influencia en el ritual en sí. Básicamente, tienes una opción, pueden fundirte la fuerza explosiva y la visión nocturna de un gato de sable o la durabilidad y la ligera regeneración de un troll. Me rasco mi barba recientemente renovada, pensando por un momento antes de preguntar, ¿efectos secundarios? El asiente. Hay algunos, el gato sable haría que tus ojos fueran un poco más felinos y extendería tus caninos un poco, el troll a su vez te haría más voluminoso y haría que tu cabello crezca más rápido y sea más áspero. Así que nada que cambie la vida, pero aún así se nota. En efecto. Pienso un poco, y aunque acumular curación y regeneración sería bueno, ya era muy resistente y podía curarme relativamente rápido. Por otro lado, ser más fuerte y más rápido es algo de lo que siempre me faltó, excepto cuando me potenciaba con magia, pero esa magia podía usarse para otras cosas y ya era fuerte o incluso para potenciarme más. Después de un par de minutos, finalmente me decido y me dirijo a Savos el hijo al gato sable. Muy bien, se levanta de su silla y aplaude, teletransportándonos a lo que supongo que son sus aposentos, y déjame decirte que son más opulentos que lo poco que logré ver del palacio de Ulfirk. Me hace una señal para que lo siga hasta un círculo ritual lleno de todo tipo de ingredientes. Comienza a sacar diferentes partes de un gato de sable de su almacenamiento mágico, llenando algunas hendiduras con sangre mezclada con algo más, incluso saca cuatro rubíes y los coloca alrededor del círculo. Maldita sea, esto debe ser muy costoso de hacer, pero siendo realistas esto es una miseria para el comparado con lo que recibe a cambio. Después de unos diez minutos de trabajo meticuloso, Savos finalmente termina. Se gira hacia mí y hace un gesto con las manos. Bueno, ¿qué estás esperando? Ve al centro. Sigo sus instrucciones y me coloco en un círculo central que conecta todas las demás partes del ritual, asiento al archimago y comienzo a canalizar mi mágica. No sucede nada durante unos buenos diez minutos, pero luego todos los ingredientes comienzan a reaccionar, derritiéndose lenta y constantemente en una bola roja frente a mí, esto me lleva otros veinte minutos de tener que canalizar constantemente mágica y seguir el círculo a la perfección. Finalmente, todo parece encajar y la masa de sustancia con apariencia de sangre se lanza hacia mí y es absorbida por mi cuerpo en menos de un segundo. Sorprendida, levanto una ceja pensando que ya terminó, pero entonces comienza la picazón. Mi vida durante la siguiente hora es un infierno, parte de mi piel se cae mientras mis caninos crecen un poco haciendo que mi boca se sienta un poco incómoda con la sensación inusual. Mi vista se vuelve más nítida y veo los rincones oscuros de la habitación con mayor claridad, aunque también me ciega un poco cada vez que miro las ventanas. Pero lo peor es la picazón constante y despiadada que siento por todas partes. A estas alturas, tal vez hubiera preferido el dolor, al menos me sentiría victoriosa por soportarlo. Esto me dejaría con una sensación repugnante. Afortunadamente el ritual llega a su fin y empiezo a rodar por el suelo con sabos riéndose a carcajadas cerca. Fuerza, 11, 5 igual a IGT, 15. Descripción, 13 igual a IGT, 16. Rasgo adquirido, visión nocturna. Me levanto lentamente mientras miro fijamente al mer mayor, lo que parece entretenerlo aún más. Gracias por eso, viejo. Se agarra el corazón. Oh, me lastimaste, Raven, pensé que éramos amigos. Pongo los ojos en blanco. Sí, lo que sea, nos vemos luego. Estoy a punto de pasar junto a él pero me detiene con una mano y dice en tono serio si bien no puedo interferir directamente, eso no significa que no pueda o no quiera ayudarte. El pequeño gusano se atrevió a atacar a uno de mis estudiantes, si no tengo al menos un poco de participación en su castigo, estaría asqueado de mí mismo antes de quitarse un anillo de la mano y dármelo. Levanto una ceja y él se ríe, oh, todavía lo quiero de vuelta, mira, ese es caro incluso para mí. ¿Te das cuenta de que voy a copiar todo lo que está tallado en él hasta el último detalle, verdad? Pregunto. Él me mira y me guiña un ojo, aparentemente esa era la intención. Gracias, Archimago, de verdad. Le hago una ligera reverencia y me dispongo a marcharme. Justo antes de cerrar la puerta escucho buena suerte, Raven, dale duro sonrío y me dirijo hacia los dormitorios, finalmente habiendo tenido una idea de cómo llegar a Edraza solo. Si te ha gustado leer esto, dona una piedra para la reconstrucción de la sexta casa. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a unos 20 capítulos por adelantado, visita mi página de Patreon, Patreon, Combrastislab 156. Mientras camino hacia los dormitorios, con nuevas fuerzas recorriendo mi cuerpo, se me ocurre una idea perversa. Rápidamente me vuelvo hacia la torre de conjuración con lo que debe haber sido una mirada amenazante. Entro en la oficina de Phineas y veo al Breton sin su glamour habitual cubriéndolo, hueso blanco marfil con brillantes ojos morados, casi cada parte de dicho hueso cubierta de adornos o runas. Él me mira, prácticamente irradiando fastidio, para nada molesto por el hecho de que lo vea así. Niego con la cabeza y digo, profesor, estaba buscando un tipo específico de gema del alma y me preguntaba si quizás tenía una en stock. Ahora parece aún más molesto por la interrupción, pero habla con voz etérea, ¿y para qué podrías necesitar un objeto así? Sonbío. ¿Por qué castigar a un viejo tonto? Por supuesto. Él me mira con expresión inexpresiva, ¿y por qué debería importarme? Pongo los ojos en blanco, sin importarme mostrar falta de respeto a una criatura que probablemente ya perdió la mayoría de sus emociones. ¿Tienes uno a la venta o no? Bueno, no me gusta que los niños me hagan perder el tiempo intentando conseguirme cosas gratis. Tengo uno, mil septims, tómalos o déjalos. Asiento y dejo caer una bolsa sobre su mesa, agarrando la gema del alma negra que levita hacia mí. Ha sido un placer, profesor. Él me hace un gesto para que me vaya. Sal, estoy ocupado. Bueno, al menos es del tipo cascarrabias en lugar del tipo asesino. Después de terminar con los últimos preparativos, fui a encontrarme con mi colega Dunmer. La encontré en el dormitorio, afortunadamente sola. —Oye, Edraza, me preguntaba si tenías algo de tiempo libre, necesito seleccionar algo de ropa para algo que están planeando en la fortaleza del Harl pronto. Ella sonríe por supuesto, Raven, ¿cuándo quisiste hacer esto? Estaba pensando ahora mismo, eso si no estás ocupado. Ella me da una sonrisa sarcástica estaría ocupada si alguien se acordara de darme las malditas notas que quiero. Me golpeo la frente, fingiendo que lo olvidé. Ah. Por supuesto, sabía que me olvidé de hacer algo, te los daré cuando regresemos, trato hecho. Trato. Pronto dejamos los límites de la universidad y nos dirigimos hacia un sastre que elegía propósito y que trabajaba en las afueras de la ciudad. Justo cuando pasamos por una calle que parece vacía, echo un último vistazo alrededor y sin dudarlo la lanzo detrás de una esquina con mi telequinesis. Ella gruñe cuando toca el suelo y trata de levantarse, pero se encuentra con mis ojos ardientes que la dejan congelada en el lugar. Ella intenta hablar temblorosamente, pero yo levanto una mano, un rayo la cubre. Ahora, señorita Moabine, me explicará con gran detalle que pensó que estaba haciendo su retrasado de padre cuando intentó controlar mentalmente al señor de una gran casa. Sus ojos se abren de par en par ante la parte final, ¿qué quieres decir con un señor? Me río entre dientes. Ah, pero por supuesto, nunca me presenté completamente. Raven, señor de la casa Dagot, a su servicio y le hago una reverencia burlona. Ahora parece aún más aterrorizada y comienza a temblar como una hoja. Mi enojo crece bueno, pequeño Telvani, estoy esperando. Habla. Ella se calma un poco y tartamudea el quería conseguir tus malditos esquemas antes de respirar un poco más y hablar con cierta normalidad. Le advertí que la mayoría de los maestros te estaban vigilando debido a tu progreso, pero necesitaba más dinero para sus pasatiempos. Ella se ve absolutamente disgustada diciendo la última palabra. Ah, ¿y cuáles son esos hobbies, si fueras tan amable de ilustrarme? Pregunto con genuina curiosidad. Ella niega con la cabeza. No te lo voy a decir, me mataría. Levanto una ceja, ¿te das cuenta de tu situación ahora mismo? Ella pone los ojos en blanco. Oh, por favor, incluso si me dejaras ir, me matarían. Me río a carcajadas. Oh, esto es precioso. ¿Crees que vivirá después de hoy? Ella parece realmente sorprendida por mi respuesta. ¿Crees que puedes matar a un maestro Telvani? Me burlo si un montón de herramientas agrícolas pueden matar al archimago, un señor puede matar a un miserable maestro. Ella parece extremadamente ofendida por mis palabras, pero canalizo mágica hacia mis ojos y ella vuelve a ser un desastre tembloroso. Ahora, Moabain, me dirás lo que quiero saber. Ella va a negarse, pero la golpeo con un hechizo de chispas de bajo poder mientras le cierro la boca a la fuerza con telequinesis. Ella deja escapar un grito ahogado pero sigo sin importarme ni un poco. Después de un minuto de preguntar, sorprender y preguntar de nuevo, finalmente se rinde. Bien, bien. Detente. Por favor. Me encojo de hombros y la dejo continuar. Ya no me importa en este punto es un cultista de Namida. Usa a la mayoría de los sirvientes como ganado. Constantemente les vuelve a crecer las extremidades después de comérselas. La mayoría ya están rotas y estremece, aparentemente más incómoda con lo que dijo que con lo que acabo de hacerle. Me doy una palmada en la frente y suspiro profundamente en serio, ¿qué le pasa a toda tu casa? Sé que la mía no tiene el mejor historial, pero hay como un maestro al que no le falto el respeto de inmediato en toda tu gran casa. No importa, háblame de las defensas de las torres, la cantidad de guardias y todo lo demás, ten en cuenta que si intentas mentirme, tu destino será peor que la muerte. Saco la gema del alma negra y vuelvo a lanzar una mirada aterradora, naturalmente está muerta de miedo y comienza a enumerar detalles y números. El interrogatorio continúa durante unos buenos diez minutos, un nórdico parece notar nuestra presencia, pero un momento de calma y un golpe en la nuca lo envían al país de los sueños. Edraza finalmente termina con el diseño y los encantamientos de la torre y yo asiento, escribiéndolos todos. Después de terminar, me vuelvo hacia ella, ahora, el asunto final. Ella me mira la derrotada y yo continúo en tono grave, ahora tienes que tomar una decisión. Solo hay una manera de que salgas de aquí con vida, sabías lo que él haría y no me advertiste, ahora sé que él es tu padre y yo un simple colega, pero en este momento no me siento muy razonable. Ella deja escapar un suspiro tembloroso y pregunta, ¿qué quieres? Me enderezo y hablo con dureza, o me jurarás lealtad inmediatamente, el señor de la casa Dagot, o te mataré y quemaré tu cuerpo. Ella comienza a temblar en el suelo todavía nevado, y parece estar muy sumida en sus pensamientos pero la interrumpo tic-toc, tu tiempo se acaba, si no me das una respuesta pronto elegiré por ti. Ella se levanta y yo lo permito, ambos sabemos que no tiene ninguna oportunidad incluso si intenta atacarme, después de un minuto de silencio se arrodilla en el suelo y habla en un tono muy forzado yo, Edraza Moaba injuro servir a la casa de Dagot hasta mi último aliento o hasta que mi señor Rabin me libere del servicio. No es perfecto, pero será suficiente. Sonbío. Bien, muy bien. Bienvenido a la sexta casa, vasallo. Ahora duerme bien. Ella me mira sorprendida, pero ya estoy blandiendo la culata de mi lanza invocada hacia su cabeza. Ella cae al suelo inconsciente y la llevo hacia la parte trasera de la caseta de guardia donde planeaba reunirme con mis amigos guardias. Cuando llego, la mayoría de mis co-conspiradores están presentes, todos me miran raro cuando me ven cargando a Edraza, pero después de una rápida explicación de quién es ella, todos parecen entender. Pronto siento un tirón en mi mente, parece que el querido Diren quería conocerme pronto, perfecto. Si te ha gustado leer esto dona una piedra para la reconstrucción de la sexta casa. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a unos 20 capítulos por adelantado, visita mi página de Patreon, Patreon, Combrastislab 156. Tomo aire para centrarme una vez que estoy cerca del recinto que rodea la Torre de Hongos, es algo tarde en la noche por lo que la mayoría de los residentes están descansando lo que debería permitirme concentrarme en mi presa. Me vuelvo hacia mis cómplices y les susurro lo suficientemente alto para que todos puedan oír. Cuando empiecen a escuchar que se disparan los hechizos, carguen rápidamente y desarmen a todos. Los trabajadores domésticos probablemente no se defenderán, así que simplemente muévalos a algún lugar y evite que corran por ahí. Probablemente me tome un tiempo antes de activar la trampa, así que prepárense para esperar un poco. Todos asienten y se dispersan por el lugar, fingiendo estar borrachos después de una noche de fiesta en la ciudad, jugando con el habitual estereotipo del nórdico ruidoso. Comienzo a caminar hacia la Torre mientras me pongo el anillo que me prestó el archimago, inmediatamente siento como si mi reserva de mágica casi se hubiera duplicado. Definitivamente tendré que copiarlo cuando termine con este lío. Antes de acercarme, un mensaje del sistema me interrumpe. Misión emitida, matar a Diren Moabain, recompensa, nueva función del sistema, más información sobre el sigilo y la fabricación de veneno. Mmm. Robert dijo que el sistema se expandiría cuando hiciera algo importante. Supongo que matar a un maestro Telván ni cuenta. Bueno, primero tendré que matarlo, así que después de recordarme a mí mismo que el exceso de confianza es un asesino lento e insidioso, finalmente me acerco a la Torre. El mismo agente de la ley que me dio el bastón me espera en la entrada. Finjo tener una mirada ausente y simplemente lo sigo. Cuando llegamos al centro de la planta baja, me hace una señal para que suba y levito, dejándolo atrás. Afortunadamente, la única medida defensiva real en la Torre es el encantamiento de bloqueo de levitación, pero como ya estoy aquí arriba, eso ya no es un problema. Una vez arriba, me encuentro con dirrencomiendo algún tipo de carne que realmente no quiero identificar en este momento. Parece que estamos solos en la cima. Bien. Se da la vuelta y se dirige hacia mí, chasquea los dedos haciendo que mi bastón brille y dice en tono burlón, ah, Raven, el nuevo prodigio del colegio de Ibernalia. Si tan solo tu archimago aficionado supiera lo tonto que fue engañado uno de sus estudiantes favoritos con un simple bastón. Él se ríe. Si realmente pensaras que yo, un glorioso maestro de la más grandiosa casa de Restain, te enseñaría a ti, un simple plebeyo, mis formas de hacerte un bastón, realmente mereces lo que te haré. Mira mi mirada vacía y ausente por un momento antes de burlarse. Bueno, muchacho, habla. ¿Qué piensas de mi pequeño plan? Reprimo el impulso de poner los ojos en blanco ante su monólogo y decir en un tono muerto, en verdad eres el más grande entre los Mer, maestro dirren, los tontos magos universitarios nunca adivinarían tus tortosos planes. Él la siente rápidamente, satisfecho. Sí, pronto toda esta lamentable ciudad se inclinará ante mí. ¿De verdad va a seguir monologándome? Lo hace, para mi disgusto y satisfacción. Cuando llegué aquí por primera vez, el asqueroso Hall tuvo el descaro de llamarme mago asqueroso. Yo quería que me ganara mi lugar en su fortaleza, como si no fuera un honor tenerme cerca de su asquerosa choza. Agita las manos con enojo, pareciendo genuinamente creer que su propio valor era tan grande. Naturalmente, después de que el tonto siguió negándome, tuve que recurrir a acciones más drásticas. Así que fue él quien mandó matar al Hall después de todo. Luego se burla. Desafortunadamente, algún mago universitario arrogante se atrevió a salvar a su repugnante familia de eneguaz de los bandidos que envié. Pero no importa, después de que termine contigo creo que también le enviaré algunos regalos al Hall. Una sonrisa maliciosa estaba ahora en su rostro. Después de su pequeño berrinche y monólogo se acerca a mi bueno muchacho, dame esos planos de los animanculi para poder seguir con mi comida, no quiero perder más tiempo. Su discurso arrogante se detiene de golpe cuando de repente invoco mi túnica de batalla, lanzo el poder del gigante y clavo la daga dentada que había escondido hasta ahora tan profundamente en sus entrañas como pude. Él cae al suelo y tartamudea, tú. ¿Cómo escapaste de mi control? Pongo los ojos en blanco. Nunca estuve bajo tu control, asqueroso buscador de tesoros y convoco mi lanza, golpeándolo en el costado donde previamente lo apuñalé con la culata, haciéndolo gritar de dolor. Me mira con pura furia en sus ojos te atreves, y me lanza un extraño rayo rojo. Afortunadamente pude predecirlo ya que mi tercer ojo se activó en el momento en que me acerqué a la torre. El hechizo todavía me rosa levemente, pero no lo suficiente como para atravesar las defensas de mi túnica. ¿Me río del dunmer que jadea en el suelo me atrevo? ¡Qué inocencia grandiosa y embriagadora, como un simple telván y se atreve a intentar algo contra un señor de una gran casa! Parece un poco aturdido por un segundo, pero luego se ríe en no me hagas reír muchacho, no eres un lord y lanza más rayos rojos, que parecen un poco más débiles que antes, lo que me permite dispersarlos con mis protecciones. Él se queda estupefacto que, pero lo pateo de nuevo y hablo con un tono arrogante así es como honras a la sexta casa? Intentando controlar lo último de su sangre. Él realmente tiembla un poco el seisbaluego reafirma su resolución dándome una sonrisa. No, esa casa está muerta y enterrada, eres un charlatán y un impostor, nadie te creerá y yo tampoco me lanza un par de hechizos más pero ni siquiera penetran mi túnica, el veneno ya se ha extendido por todo su cuerpo en este punto. Me río entre dientes, tu creencia tiene poca relevancia, gusano. Parece que aún no te das cuenta, así que déjame ilustrarte, no saldrás vivo de esta maldita torre. Se enoja de nuevo e intenta lanzar un hechizo, pero no sale nada. Hay terror en su rostro, que se amplifica aún más cuando lanzo mi hechizo de miedo. Comienza a arrastrarse hacia un estante lleno de diferentes flascos de pociones, probablemente para buscar un antídoto, pero lo agarro de la pierna y lo arrastro hacia atrás. Saco la daga una vez más o, pero no te preocupes, no morirás todavía, después de todo tu castigo debe ser más severo una vez que digo esto, también saco la gema del alma negra. El maestro Telván y gime como un niño mientras me acerco a su cuerpo caído, los siguientes diez minutos están llenos de gritos y súplicas, luego llantos y más gritos. Mientras lo arrojo por el círculo de levitación de la torre, rompiendo su cuerpo con el impacto y sintiendo finalmente la repugnante sensación de llenar una gema de alma negra, el tiempo parece detenerse. De repente veo telarañas por todas partes, diferentes cuerdas que conectan el espacio de una manera aleatoria pero sorprendentemente organizada, también siento una presencia poderosa detrás de mí. Pues joder. Si te ha gustado leer esto dona una piedra para la reconstrucción de la sexta casa. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a unos veinte capítulos por adelantado, visita mi página de Patreon, Patreon, Combrastislab 156. Sin darme la vuelta murmuro con algo de miedo en la voz bienvenida a mi salón, le dijo la araña a la mosca. Oigo una risa melodiosa detrás de mí y finalmente me doy la vuelta, allí en la mesa que anteriormente pertenecía a Diren, estaba sentada una mujer antinaturalmente seductora, pero aún así completamente alienígena, con patas de araña brotando de su espalda y quitina elaborada cubriendo su cuerpo en lugar de ropa. Reprimo mi miedo y le hago una respetuosa reverencia. ¿A qué debo el placer interminable de su visita, príncipe Mepala? Ella me da otra risa melodiosa antes de hablar con una voz hecha para jugar con la mente, oh, no finjas estar feliz. Estoy aquí, joven Dagot. Puedo ver en tus ojos las mentiras que estás tratando de contar. Me encojo de hombros sin importarle nada, esta daedra puede leerme como un libro, así que si no cede a mi intento, más vale que sea honesto. Un mer tiene que intentarlo al menos. Ella se ríe como si hubiera oído a un niño decir algo gracioso. De verdad, hay que hacerlo. Pero no es por eso que te invité a mi salón, ¿cómo lo llamas? Levanto una ceja. Entonces, ¿en qué puedo ser útil? Ella se rasca la mejilla en lo que debe haber sido un intento de ser linda o desarmar, pero me concentro, esta criatura frente a mí es la encarnación literal de todas las mentiras de este mundo. Ver mi falta de reacción parece entretenerla aún más, finalmente, después de un minuto entero de ver si me derrumbaría, ella habla, tu pequeña pelea con el querido Dirren me ha divertido mucho, no por ninguna gran demostración de tu parte, pero tengo que admitir que ver a un maestro Telván y ser asesinado por lo que comparado con él es un niño me entretuvo mucho. Me burlo sí, pero si eso fuera todo no te dignarías a mostrarte. Ella levanta una ceja ante mi repentino descaro y dice en tono burlón, oh, ¿y realmente crees que es prudente hablarme de esa manera? Podría ser un berrinche como solemos hacer los daedra. ¿Cómo diablo sabe mi opinión sobre ellos, en serio? Al ver mi expresión, ella se ríe, oh, por favor, no eres el primero ni el último en pensar que estás por encima de nosotros sólo por ser, racionales, como a algunos de ustedes, los mortales, les gusta retratarse. Mi ojo se contrae y digo lentamente, si bien el análisis del personaje de mi yo mortal es muy fascinante, ¿podrías ir al grano? Ella agita su mano, e incluso eso es de alguna manera seductor. Por supuesto, por favor perdóname por mis divagaciones, es tan aburrido pasar la eternidad sola, responde arrastrando las palabras, haciendo que se me erice el pelo y que mi ojo se contraiga de nuevo. Ella se ríe de mí, está bien, está bien, la razón por la que estoy aquí es que una gran red se está tejiendo a tu alrededor, tanto por ti como por otros, será una serie de eventos muy entretenidos para mí, así que decidí, invertir un poco, se podría decir. La detengo inmediatamente con tono firme bajo ninguna circunstancia me juraré ante un daedra, podrías quemar a todos los que conozco y amo frente a mí y no cambiaría de opinión. Me pala se burla con un poco de molestia, casi haciéndome sentir pena por instinto, pero controlo mis emociones. Si me dejaras terminar, sabrías que no hay necesidad de reacciones tan viscerales, pero has despertado mi curiosidad, dime por qué aborrece servir a un daedra con tanta vehemencia. Me encojo de hombros. No me importa prestar servicios a cambio de un pago, como cualquier hombre de negocios. Lo que aborrezco es añadir cualquier atadura a mi alma. Ella levanta una ceja. Oh, te da miedo compartir tu esencia, lo expresa a propósito como si estuviéramos hablando de algo más que mi alma. Le doy una mirada inexpresiva. Ella hace pucheros, está bien, guárdate tus pequeños secretos. Lo que iba a ofrecerte antes de que me interrumpieran tan groseramente era darte una mano con el entretenimiento futuro que me brindarás, naturalmente, podría hacerte algunas peticiones más adelante, pero no te preocupes, tu alma estará sana y salva. Levanto una ceja y ¿qué es ese trozo de mano del que hablas? Ella saca un relicario de quien sabe dónde y me lo arroja. Lo inspecciono y veo que está hecho de ébano, no irradia poder pero aún está cubierto de un aura compartida con su presunto creador, hay una araña grabada en él. Mepala habla de nuevo, este medallón les mostrará a los demás que estás a mi favor, también te conducirá a quienes son mis seguidores y te dará el derecho de hacerles peticiones. Naturalmente, te facilitará mucho tejer redes de mentiras. Entonces, acceso a algunos asesinos y una mejora en la oratoria, supongo, no está mal. Me vuelvo del medallón hacia el Daedra. ¿Y cuánto me costará esto en realidad? Ella sonríe o, nada en absoluto. Me quedo inexpresivo otra vez. Justo cuando estoy a punto de preguntar nuevamente, aparece un mensaje del sistema. El príncipe Daedrico Mepala ofrece su favor y, a cambio, Reden Daggeth utilizará el poder de dicho favor para ayudar y entretener al príncipe. Si no lo hace, se le retirará el favor y se perderá para siempre el acceso a los seguidores o las bendiciones de Mepala. Parpadeo eso es sorprendentemente muy generoso. Ella suspira, con un dejo de derrota en su voz. Eres tan paranoico que si te ofreciera algo más vinculante lo habrías rechazado de plano. Así que adelante, usa mi bendición y tráeme un delicioso drama mortal. Está bien, dije entre dientes, y apareció un mensaje del sistema que confirmaba mi aceptación. Ella siente con satisfacción y luego me da una sonrisa seductora. O podrías quedarte aquí y podríamos divertirnos un poco ahora mismo. Me burlo el pensamiento no tiene poder sobre el honesto y trabajador Mer. Ella se ríe, probablemente habiendo esperado esto, o, ahora mismo puedo ver que serás un placer, sigue adelante, hay una red esperando que la tejas. Estaré observando y con un último guiño desaparece y vuelvo a la normalidad. Bueno, eso fue una experiencia, murmuro desorientado. Oigo gritos abajo, pero no es lo que esperaba. Noto la voz de Holmir, que definitivamente no era parte de mi grupo, gritándole a alguien. Bueno, es hora de afrontar la situación. Espero que la universidad esté ahí para rescatarme si cometó un error. Antes de levitar escaleras abajo, reviso mis recompensas de misión. Misión completada. Novato sigiloso igual a IGT, aprendiz sigiloso. Aprendiz de alquimia y arte de venenos. Nueva función del sistema desbloqueada, identificación. Si bien las dos primeras recompensas son completamente esperadas y me permito almacenar rápidamente los nuevos conocimientos que entran en mi mente, la tercera recompensa me sorprende mucho. La función de identificación puede no ser ridículamente poderosa, pero el conocimiento que puede proporcionar sin duda será útil en cualquier situación. Decidiendo probarlo al menos una vez antes de dejar la torre, echo un vistazo al relicario que me dio Mepala. El favor de Mepala, artefacto daédrico menor un relicario que el tejedor de telarañas le regaló a Daggeth Reven. Es un símbolo de estatus y un artefacto poderoso que mejora la capacidad del portador para ocultar la verdad. Esto se aplica a cualquier forma de ofuscación, incluidos los hechizos. Tenga en cuenta que, si bien el objeto no posee ningún elemento corruptor inherente, hace que el portador tienda a mentir por instinto mientras lo usa. Mierda. Tal vez quería que yo descubriera los efectos por mi cuenta, o simplemente está en su naturaleza ocultar la verdad, pero esto será muy útil en el futuro, incluso si el efecto secundario será molesto. Decidiendo ponerme el relicario por si acaso, me preparo para lo que sin duda será un largo interrogatorio por parte de las autoridades. Si te ha gustado leer esto, dona una piedra para la reconstrucción de la sexta casa. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a unos 20 capítulos por adelantado, visita mi página de Petrean Petrean, Combrastislab 156. Levito por la torre y soy recibido por la imagen de Holmir gritándole a los nórdicos que decidieron ayudarme, mientras un grupo de sirvientes o trabajadores de Unmer están parados en una esquina luciendo algo perdidos, algunos de ellos con miradas completamente vacías. Se gira hacia mí con una expresión que me dice que podría estar un poco molesto conmigo. «Raven, ¿qué diablos hiciste?» Levanto mis manos en señal de apaciguamiento. «¿Podemos calmarnos todos primero?» Tengo la explicación perfecta. De repente, escucho a alguien corriendo detrás de mí y veo a ese mismo agente de la ley saltando hacia mí con una daga. Casi instintivamente apunto mi puño hacia él e invoco mi lanza haciendo que se empale en ella. Sorprendentemente, apenas siento tensión al sostenerlo con una mano con mi nueva fuerza, supongo que tener un 5% más que el promedio es mucho más que un mero 50%. Recordando que no estoy del todo solo, dejo de pensar y me vuelvo hacia el otro Dunmer. ¿Alguien más tiene ganas de que le den una paliza? No hay nadie que se anime. Bien. Me vuelvo hacia Holmir mientras desimboco mi lanza, haciendo que el cuerpo golpee el suelo como estaba diciendo antes de la interrupción bastante grosera. Él me da una mirada vacía. Dos. Tengo la explicación perfecta para esto, aunque concierne personalmente al Harl, así que podría explicarse mejor en la fortaleza. Holmir me mira fijamente por un momento y luego asiente. Muy bien, aún no me diste una razón para desconfiar de ti, pero si veo tan solo un indicio de que intentas escapar, tendremos unas palabras. Asiento con la cabeza por supuesto y miro hacia el Dunmer. Su amo ha recibido el castigo que le corresponde, espérenme aquí hasta que termine y arreglaré su futuro. Algunos de ellos asienten con miedo, mientras que otros simplemente continúan con sus miradas vacías. El capitán de la guardia levanta una ceja. ¿Hablas como si ahora los consideraras tus sirvientes? Me encojo de hombros. Costumbres básicas de Telvanni, el ganador se lleva todo. Después de que te explique lo que hizo Diren, apreciarás mis acciones desde una nueva perspectiva, te lo aseguro. Él me mira con severidad. Esto es Skidim, no Morroving. Una vez más me encojo de hombros. Vamos a ver al Harl, por favor. Holmir gruñe y cuando estamos a punto de ir no se vuelve hacia los guardias. Ustedes y yo hablaremos más tarde, dependiendo de lo que Raven tenga que decir. Algunos de ustedes están buscando tareas de letrinas. Sorprendentemente, todos se ríen sin preocuparse, sabiendo que estábamos justificados. Entramos en la fortaleza del Harl, y allí nos esperan el Harl, su madre y el mago de la corte. Justo cuando estoy a punto de empezar mi perorata, Sabos aparece de repente junto a ellos, haciendo que el chico se sobresalte con un EEC infantil, ante lo cual todos nos reímos. La cara del joven Harl se pone roja, pero se calma rápidamente, probablemente acostumbrado a las travesuras de Sabos. La madre regente habla primero, Raven lengua de fuego, tú y un grupo de guardias han asaltado sin autorización a un respetado residente de Hibernalia. Espero que haya una muy buena razón para esto o ninguna cantidad de protección universitaria te ayudará. Sondío, sin mostrar signos de preocupación. Por supuesto, no soy tan tonto como para ignorar las leyes de Skirin por capricho. La razón por la que lo ataqué es. Ella me interrumpe asesinado. Sondío. Fue simplemente defensa propia preventiva, te lo aseguro. Sabos resopla y continuó. Verás, él, respetado, Diren me envió un bastón como regalo. Dicho bastón estaba encantado de cautivarme a su servicio para poder tener acceso a mi conocimiento sobre los animanculi que mostré recientemente. Ella asiente y el mayordomo que llegó mientras yo hablaba comienza a escribir algo. Así que, como es costumbre en Morroving, naturalmente, esas cosas debían pagarse con sangre. Antes de que me interrumpan, levanto la mano. Por favor, déjame terminar. Parece molesta, pero aún así me deja continuar. Consideré informarte de esto, pero incluso si lo consideraras culpable, se habría teletransportado fuera de la ciudad y habría continuado con sus planes. Ella niega con la cabeza. Esto todavía parece una mera venganza personal tuya. Finjo una sonrisa culpable. De hecho, empezó así, lo admito. Pero una vez que me enfrenté con el Telvanni, que todavía fingía estar bajo su control, me reveló información muy interesante. Es decir, admitió su ofensa contra el difunto y a ocurrir, insistiendo en que se ganara su lugar y usando dicho razonamiento para justificar ante mí o ante el mismo, no estoy segura, el asesinato de su esposo y el intento de asesinato de usted y su hijo. Ella tiembla como si la hubieran golpeado. ¿Está segura de esto? Asiento solemnemente. Sí, el tonto pasó unos buenos diez minutos fanfarroneando sobre sus planes para controlar a los tontos eneguás que se atrevieron a faltarle el respeto. Incluso pensó en enviar un par de sus regalos al Jarl. La pobre mujer oscila constantemente entre el dolor y la furia absoluta, su hijo en cambio me mira con admiración, bien. Y para poner el último clavo en el ataúd de su último vestigio de dignidad tengo que mencionar, mientras todavía estamos en el tema, que él era un cultista de Namira que usaba a sus sirvientes como ganado. El mayordomo toma el mando ya que el pobre Yarurillán todavía se encuentra en un estado de leve sok. No hubo informes de que sus sirvientes desaparecieran, somos una gran propiedad y estoy seguro de que la gente habría notado el cambio a lo largo de los años. Niego con la cabeza. Él no cambió a los sirvientes, los regeneró con alquimia mientras los masacraba. Todos comparten una mirada de puro disgusto, Holmir escupe al suelo y se gira hacia mí. ¿Está seguro de esto? Asiento. Su propia hija me lo contó después de una diligente persuasión. Ahora todos se vuelven hacia mí con miradas de mucho menos disgusto. Incluso Sabos pierde su aura juguetona habitual y me dice con severidad, tendremos algunas palabras muy selectas sobre eso más tarde, Raven. Suspiro sí, no fue la solución más ideal pero creo que estaba justificado en esto. Él simplemente continúa mirándome por un rato antes de alejarse, con suerte podré salir de esto más tarde. Los miembros de la familia Harl susurran entre sí durante un par de minutos mientras un sirviente me trae algunos refrescos, uso mi nueva habilidad de identificación para verificar la bebida por si acaso. Nunca se sabe cuando las personas tomarán decisiones estúpidas, así que bien podría entrenarme para estar en constante vigilancia. Finalmente, el joven Harl habla, si bien tendremos que confirmar sus afirmaciones, estamos preparados para darle el beneficio de la duda en este caso, ya que ha luchado honorablemente por nuestro control. Su madre lo interrumpe, naturalmente, si nos has dicho la verdad tendremos que contárselo a la gente, algo así como que lo investigaste a petición nuestra. Sonrío y digo con humor, no veo ningún problema en que mis fechorías sean ignoradas. La regente pone los ojos en blanco. Ella murmura, también tendremos que ocuparnos de la herencia de la propia torre. Niego con la cabeza. Me temo que, según las costumbres de la casa Telvani, esa torre y sus sirvientes ahora son míos. Ella me mira como si estuviera bromeando, ¿estás segura de que no te estás extralimitando ahora mismo? Su hija todavía está muy viva y, según las leyes de Skirin, la torre es suya. Asiento y sonrío. Es cierto, pero su hija también juró lealtad a mi propia casa ayer mismo. Taena niega con la cabeza. Eso no importa ni lo más mínimo en Skirin, además, desde cuando tienes una casa. El archimago interviene. Puedo confirmar que Raven es de hecho un noble de Morroving. El nombre de su casa ha sido ocultado debido a su relativa infamia y luego se vuelve hacia mí. Su mirada severa una vez más y ella hizo dicho juramento bajo gran presión y lo que supongo que fue una amenaza a su vida. No me echo atrás y lo miro fijamente. Ni siquiera me advirtió, archimago. Literalmente, podría haberme comido vivo y a ella no le importó, así que a mí tampoco. Si traiciona su juramento, acabaré con ella de una forma u otra. Parece irritado por mi respuesta, pero decide dejarlo para más tarde. La regente suspira, muy cansada por la montaña rusa de emociones en la que la acabo de poner. En cualquier caso, no le permitiremos tomar posesión de más tierras así como así. Ya tiene una parcela considerable de tierra dentro de la ciudad y la gente se enojaría si de repente obtuviera más. Aprieto los dientes y voy a protestar, pero ella me interrumpe. Sin embargo, debido a tu servicio, intencional o no, al castillo, puedes tomar lo que desees de la torre y ofrecer empleo a los sirvientes. La torre en sí caerá en manos de Edrasa Moabain, quien puede continuar sirviendo a tu casa si obtienes el acuerdo del archimago. Asiento con satisfacción pero ella levanta la mano pero, esto es sólo bajo la condición de que nos digas a qué casa sirves exactamente, cometimos el error de ofrecer a potencias extranjeras tierras en nuestra ciudad y no lo volveremos a hacer, sin importar tu servicio anterior. Suspiro. Muy bien, pero debo tener tu palabra de que no difundirás esto a menos que yo lo haga primero. Todos asienten y me enderezo, enviando un pulso de mágica a mis túnicas. Hago que el símbolo del escarabajo morado aparezca en ellas. Soy el último descendiente vivo de la casa Dagot. Sus reacciones son algo apagadas, pero veo reconocimiento en la mayoría de sus ojos, bueno, excepto el del niño, pero eso es comprensible. El regente me mira con aire evaluativo. Aún no nos has dado motivos para sospechar de ti, así que a pesar de la historia de tu casa, honraremos nuestra parte del trato. Suspiro de alivio. Afortunadamente Dagot y Or ha estado muerto durante el tiempo suficiente para que los humanos en general olviden el impacto que tuvo en Morroving y posiblemente en las provincias circundantes. Puedes irte a tu discusión con el archimago ahora. Tenemos mucho trabajo que hacer. Mientras tanto, te informaremos si algo cambia, dice y se vuelve hacia su hijo, que todavía me mira con asombro. Miro a Savos, que todavía me da la mirada de viejo decepcionado, pero como también soy un viejo pedorro, eso tiene poco efecto en mí, aún así espero que no me haga la vida difícil con la próxima conversación. Si te ha gustado leer esto dona una piedra para la reconstrucción de la sexta casa. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a unos 20 capítulos por adelantado, visita mi página de Patreon, Patreon, Combrastislab 156. El archimago nos teletransporta a ambos a su sento y toma asiento mientras me señala otro. Mientras se sienta, saca una botella de hidromiel y bebe un largo trago. Nos sentamos en silencio durante un minuto antes de que decida preguntar, medio en broma, ¿está bien, qué tan jodido estoy? Savos me mira fijamente un momento y sacude la cabeza, pasándose la mano por el pelo. La verdad es que no estoy seguro de qué hacer contigo ahora mismo, Raven. Por un lado, yo habría hecho lo mismo, o algo peor, en tu situación. Es comprensible. Por otro lado, torturaste y obligaste a prestar servicio a un compañero tuyo. Dejé escapar un largo suspiro y dije hubiera preferido mantenerla como amiga para esto. Niego con la cabeza. Desafortunadamente, la realidad suele ser decepcionante, el momento en que su padre decidió intentar esclavizarme fue el momento en que murió, arruinando inevitablemente dicha amistad. Si me hubiera advertido, habría sido mucho más indulgente, pero a ella no le importó en lo más mínimo, así que he decidido darle el mismo trato. Toma otro trago de su bebida y permanece en silencio durante un rato. Finalmente, dice, bueno, al final del día no le causaste daño permanente, probablemente sólo arruinaste su vida. Resopla con autodesprecio. De repente tengo la sensación de que lo dice más porque tiene que hacerlo que porque le importa el destino de Edraza. Es bastante extraño. ¿Por qué debería saberlo? Hecho un vistazo sospechoso a mi sistema y allí está la respuesta. Rasgo obtenido, bendición de Mepala, puedes percibir las motivaciones de los demás y te resulta más fácil ocultar las tuyas. Sí, eso sería suficiente. Decidiendo dejar de lado esos pensamientos para más tarde, le explico con falsa compasión, no iría tan lejos como para decir que arruiné su vida, ella seguirá siendo dueña de la torre y posiblemente tendrá algunos sirvientes, y aunque la obligué a estar a mi servicio no significa que planee torturarla como una forma de venganza enfermiza. Sabos asiente lentamente. Bien, aunque no me gusta la forma en que abordaste tus asuntos con ella, técnicamente estabas en tu derecho. Dejaré esto de lado por ahora, los dioses saben que he tolerado cosas mucho peores de mis estudiantes antes, sólo trata de mantener cualquier drama futuro al mínimo, por favor. Resoplo. Ambos sabemos que no elegí a este archimago. Por favor, intenta no darme más trabajo, Raven, se queja. Ah, entonces ese es el verdadero problema. Casi me río cuando me doy cuenta. Claro, claro, no querrías quitarle tiempo a tus experimentos, ¿eh, viejo? Él pone los ojos en blanco. Vete, tienes un desastre que limpiar. Eso hago, me levanto y me doy la vuelta para irme. Justo cuando estoy a punto de salir de la habitación, escucho detrás de mí, y quiero mi anillo de vuelta a más tardar mañana. Me río entre dientes. Claro, viejo, intentaré mantenerlo al menos un poco intacto. Oigo un, hola, detrás de mí, pero ya estoy escabulléndome. Punto de vista general. Decidiendo que realmente no quiere lidiar con un millón de preguntas de sus colegas, Raven se escapa de los terrenos de la universidad lo mejor que puede, su primer destino es la caseta de guardia donde dejó a Edraza. Tan pronto como entra, ve a todos los guardias que lo ayudaron a atacar el complejo Telván y en el interior, se giran hacia él y lo saludan con vítores. Raven se acerca a Torgrim y le pregunta, viendo que todos están sentados aquí de buen humor, ¿Jolmir no les causó ningún problema? El viejo nórdico gruñe, no, en el momento en que le informaste que ese cabrón era el que había matado a Corir, de repente todos estábamos demasiado borrachos como para recordar haber hecho algo hoy y él se inclinó a creernos. Nos dejaron salir con algo de entrenamiento adicional. El Dunmer se ríe. De verdad, el hidromiel nórdico es una bebida increíble, todos se unen a él en la risa y después de un rato habla de nuevo. Muy bien muchachos, esta noche nos reuniremos en la posada, yo invito a todos. Le dan la reacción esperada y él continúa. Pero primero tengo que lidiar con las consecuencias de todo, así que los veré. Recibe a sentimientos de todos y camina hacia Edraza, que está sentada en la esquina, con una mirada algo muerta en su rostro. Raven se acerca a ella y le hace señas para que lo siga, ella lo hace de mala gana y salen caminando. Después de caminar un poco, Raven habla, todavía sintiéndose un poco vengativo, entonces, ¿todavía crees que no puedo matar a un gran maestro Telvanni? Ella suspira que quieres que te diga, Raven. Felicitaciones por matar a mi padre. Parece que ya no quiere vivir más, pero Raven siente que tiene más que ver con que ahora ella tiene que trabajar para vivir en lugar de que su padre muera. Le costará un poco acostumbrarse a su nuevo sentido. Raven pone los ojos en blanco. No, eso no es lo que quiero. No me arrepiento ni un segundo de lo que hice, pero sí me arrepiento de tener que hacerlo. Luego dice en un tono falsamente triste, después de todo, nos estábamos haciendo amigos y ahora eso está arruinado para siempre debido a la estupidez de tu padre. Sacude la cabeza, lo que quiero ahora es lidiar con las consecuencias de todo y sacar lo mejor de esta situación. Edraza se ríe secamente. Oh, sí, aprovecha al máximo la fortuna de mi familia y de mis sirvientes, qué generoso de tu parte, mi señor, dice el señor con el mayor sarcasmo. Él se burla, oh, por favor, no es como si fuera a impedirte que conozcas el conocimiento de tu padre. El hecho de que siempre hayas tenido todo en tus manos no significa que no puedas aprender a obtener tu propia riqueza y poder. Ella le da una mirada incrédula que, ¿esperas que me convierta en maestro en un año? Raven resopla no con esa actitud. En cualquier caso, lo que sí quiero que hagas es que te tomes en serio tu entrenamiento mágico, todo el asunto del señor es más bien ceremonial por ahora, pero no permitiré que nadie en mi casa sea una princesa malcriada, de eso te lo puedo asegurar. Edraza va a dar otro comentario sarcástico, pero una mirada severa de Raven es suficiente para recordarle que ya no eran iguales. Es en ese momento cuando la nueva realidad de su vida finalmente hace clic en su mente. Ella siente con la cabeza derrotada y continúan caminando hacia la torre. Cuando llegan, se encuentran con cuatro guardias nórdicos y los sirvientes deambulando por el recinto, hay alrededor de diez de ellos y seis de ellos luciendo completamente fuera de sí. Raven se acerca a los nórdicos que parecen aburridos y les dice, gracias por quedarse, muchachos. Yo me haré cargo a partir de ahora. El guardia principal parece aliviado y dice, sí, lengua de fuego, te dejaremos con lo tuyo y se van. El heredero de Dagot se vuelve hacia los sirvientes, doce para llamar su atención y habla imperiosamente, lamento informarles a todos que su amo ha ofendido a alguien que no debía y, por lo tanto, ha recibido su debido castigo. Ve una mezcla de alivio e incredulidad en sus caras. Su mirada entonces se vuelve compasiva ahora, dado que esto podría causar confusión en sus vidas, he decidido ofrecerles empleo a todos ustedes. Antes de que puedan responder, continúa con una mirada severa antes de que den su respuesta. Quiero saber quién de ustedes estuvo involucrado en los hábitos alimenticios de su amo anterior. Sepan que si ocultan algo, el castigo no será leve. Uno de los sirvientes coherentes se para temerosamente frente a todos ellos y dice, fue el que empalaste, Serjo, él fue el único al que se le permitió entrar a mi amo. Va a decir amo pero se corrige en las habitaciones privadas de Diren, incluso a la joven dama Edraza no se le permitió entrar allí. Raven no detecta ninguna mentira y asiente. Muy bien, entonces ¿quién de ustedes está interesado en seguirme? El mismo sirviente pregunta con sorpresa, ¿nos estás dando una opción? Raven levanta una ceja. Aunque mis túnicas están inspiradas en la moda Telvanni, te aseguro que no soy miembro de esa casa. Así que si tienes la opción de seguirme o permanecer al servicio de la señorita Moabain. Murmuraron entre ellos antes de que el portavoz se volviera hacia él, ¿y qué haríamos por usted? Si no le importa que le pregunte a Serjo. Tengo pensado abrir una posada bastante grande con baños, responde y rápidamente añade, antes de que alguien pregunte, no será un burdel disfrazado. También estoy construyendo una mansión para mí y necesitaré a alguien que mantenga el lugar limpio. Naturalmente, recibirás una compensación justa por tu trabajo. Los sirvientes vuelven a hablar entre ellos y, tras unos buenos cinco minutos de debate, incluso los que están destrozados asienten distraídamente. El sirviente principal responde, aunque dos de las doncellas desean permanecer al servicio de Lady Adraza, el resto de nosotras estamos dispuestas a seguirte. Raven asiente, satisfecho. Bien, puedes hacer las maletas y venir a la parte noroeste de la ciudad. Ya se ha construido una parte de la posada, así que puedes quedarte allí. Hablaremos del pago y otras condiciones con más detalle cuando termine aquí. Los sirvientes se ponen rápidamente a recoger sus cosas, mostrando un gran entusiasmo por salir de allí. Raven siente que todos ellos sólo quieren salir de ese lugar maldito y, por lo que escucha de las dos sirvientas y Adraza, parece que prácticamente la han criado, por lo que decidieron quedarse. Después de confirmar que todos están ocupados, se gira hacia la torre. Es hora de saquear este lugar hasta sacarle todo lo que vale. Si te ha gustado leer esto dona una piedra para la reconstrucción de la sexta casa. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a unos veinte capítulos por adelantado, visita mi página de Patreon, Patreon, Combrastislab 156. Raven entra a la torre de hongos una vez más y lo primero que ve es el cuerpo a un tibio de Diren, escaneándolo por si acaso y confirmando que no hay ningún hechizo de después de la muerte en él, se pone a despojarlo de sus objetos de valor. El viejo elfo llevaba un collar y un par de anillos encantados, uno de los cuales era de hecho un anillo de resistencia al veneno, pero, para gran confusión de Raven, era de una calidad sorprendentemente mala. Raven se rasca la cabeza con expresión perpleja. Vivió en Morroving quien sabe cuánto tiempo y este es el mejor anillo que pudo conseguir como maldito encantador. Estaba bromeando cuando le dije a Savos que le estaba haciendo un favor al acervo genético al matarlo, pero ahora no estoy tan seguro de haberme equivocado. El resto son los anillos habituales que uno esperaría encontrar en un mago y serán muy útiles para financiar el propio set de Raven más adelante, ya que él ya tenía un set planeado que quería hacer el mismo. Desafortunadamente, la túnica de bastante alta calidad estaba vinculada al Telván y muerto, por lo que irá a la basura junto con su dueño. Raven decide arrojar el cuerpo a la pocilga de alguien más tarde y levita hasta la torre. Cuando por fin tiene tiempo de mirar a su alrededor sin encontrarse en una situación de vida o muerte, descubre que es incluso más opulenta de lo que esperaba, con hermosos jarrones de porcelana que contienen flora de morroving, tapices de un meri con símbolos Telván y o los rostros de santos y una biblioteca personal muy respetable en una esquina. Mirando a través de dicha biblioteca y evitando una trampa de explosión de hielo muy potente instalada en el medio de ella gracias a su tercer ojo, encuentra principalmente los mismos libros de hechizos que podría encontrar en la biblioteca de la universidad, con algunas modificaciones especializadas que tienen que ver con la regeneración y el recrecimiento, pero hay un libro de hechizos que llama su atención. Se titula El arte de la verdadera destrucción y tiene un rayo rojo grabado en la tapa. El joven Dunmer decide examinarlo y queda gratamente sorprendido por lo que encuentra. El arte de la verdadera destrucción, un libro de hechizos transmitido a través del linaje Moabain, que contiene una forma de combinar las habilidades del fuego y el rayo en hechizos de destrucción, haciéndolos mucho más potentes en combate. Estos hechizos son capaces de desintegrar en niveles superiores. Oh, esto es realmente bueno, y ahora es mío. Que te jodan, Tirren, viejo pedorro. Jejejejeje. Terminando su ataque de risa, sigue adelante, manteniendo la guardia en alto en caso de que comience a explorar el resto de la torre antes de comenzar su saqueo completo de lugar. Encuentra una habitación encantadora llena hasta el borde de gemas del alma y manuales que lo hacen reír una vez más como un niño muy espeluznante. Para su satisfacción parcial, también encuentra una habitación de alquimia que está igualmente llena y, con un gruñido, acepta que tendrá que comenzar a estudiar alquimia nuevamente si no quiere desperdiciar dinero. Después de terminar su exploración sólo queda una habitación, la que estuvo tratando de evitar todo el tiempo que estuvo allí, prácticamente irradiaba una sensación de hambre y decadencia, lo que le hizo considerar simplemente volarla. Desafortunadamente, su codicia por un botín potencial triunfa, y se arma de valor y lanza todos los hechizos posibles para protegerse, abre la pequeña puerta y entra en lo que supone que es un santuario de Namira. Los trozos de carne, la piel gris y la siniestra mesa de carnicero con el símbolo de un murciélago disipan cualquier duda al respecto. Mira alrededor de la habitación con la esperanza de que entrar en ese lugar maldito haya valido la pena la pérdida de cordura, pero todo lo que encuentra no son más que efigies de carne aún más repugnantes y restos de algunos rituales muy jodidos, si el aura residual es una señal. Sacudiendo la cabeza con disgusto, se prepara para quemar la maldita cosa hasta los cimientos, pero justo cuando está a punto de aplicar un fuerte tratamiento con lanzallamas en el lugar, Raven es asaltado por la repentina sensación de hambre, es tan abrumadora que comienza a salivar y casi agarra el trozo más cercano de la carne presumiblemente de un mer. Pero él, pequeño, empujón que recibió de repente es rechazado por una repentina explosión de poder del relicario que cuelga de su cuello. Gritando internamente por un momento y calmándose, piensa, gracias príncipe me pala, y recibe un ronroneo seductor como respuesta, de alguna manera haciéndolo aún más incómodo que el hambre que acababa de sentir. Antes de que se produzcan más desvaríos mentales, el mago enfurecido apunta rápidamente sus palmas hacia la habitación y lanza dos grandes bocanadas de llamas azules, convirtiendo todo lo que hay dentro en cenizas. Cuando la última parte del repugnante templo está prácticamente desintegrada, Raven se gira hacia un lado y comienza a vomitar. Después de finalmente lograr calmar sus perturbados interiores, murmura con ira en su voz, maldita perra caníbal, juro que si veo a un seguidor tuyo, lo tomaré a él y a sus almas como una generosa donación para mi negocio de encantamientos. La risa alegre de Mepala asalta sus sentidos. Por otra parte, la sensación de hambre fue sustituida por furia. Sí, sí, que os jodan a los dos. Siente que la ira de Namira llega a un punto de ebullición antes de desaparecer tras una promesa de venganza. Me estás maldiciendo o me estás ofreciendo algo, escucha a Mepala susurrar en su oído. Raven simplemente gime. Después de los acontecimientos en la torre, Raven se centra en sacar todo lo que pueda de allí lo más rápido posible. Con algo de vergüenza, va a su posada y llama a un par de sus nuevos empleados para que lo ayuden a transportar todo. Puede que haya olvidado o no que realmente necesita sacar todo en su entusiasmo por el glorioso botín. Durante todo el tiempo que estuvo subiendo y bajando sacando las pertenencias del maestro anterior, Edraza estaba de pie a un lado y seguía dándole una mirada asesina, que empeoraba cada vez más cuanto más acaba. Decidido inculcar algo de disciplina a su nuevo vasallo, le hizo llevar algunas de las cosas más pesadas con los sirvientes. ¿Qué decían esos niños? Afrontémoslo y enfurezcámonos, pensó con cierta diversión al ver la expresión de su amiga convertida en sirvienta cuando le pidió que ayudara. Transportar todo le llevó el resto del día, y cuando finalmente regresó a la universidad seguido de Edraza, estaba rodeado de sus compañeros que le daban miradas curiosas mezcladas con enojo o miedo ligero. Parece que ya se han extendido algunos rumores. Es problemático, pensó Raven al darse cuenta de que iba a ser una noche larga. Si te ha gustado leer esto, tírame una piedra. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 23 capítulos por adelantado visita mi página de Patreon, Patreon, con Rastislab 156. He creado un servidor de Discord. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, usa este enlace, HTTPS, Discord, GGFNU5WZS98. Solo quita los espacios. No sé cuál es el problema de WebNovel con los enlaces, pero lo mantengo así por si acaso. Punto de vista de Raven. Tomo asiento en la sala común del dormitorio y después de un breve momento de silencio mis compañeros empiezan a bombardearme con preguntas sobre lo sucedido. Rápidamente me enojo con ellos porque siguen gritándose unos a otros, haciéndome incapaz de siquiera escuchar lo que estaban preguntando. 2. Intento llamar su atención pero nadie reacciona y continúan. Decidiendo no perder más tiempo, lancé un destello cegador que hizo que todos retrocedieran y se callaran afortunadamente. Lanzar una granada aturdidora a una multitud realmente hace maravillas, reflexiono. Antes de que puedan reiniciar cualquier tontería que los afligiera, les digo, muy bien, pueden hablar como personas civilizadas normales ahora. Recibo un par de miradas fulminantes y después de un momento escucho a Marwin hablar con cierta cautela en su voz, escuchamos muchas versiones diferentes de lo que pasó. ¿Qué tal si sigues adelante y nos explicas por qué razón fuiste y mataste a un hombre en su propia casa? Solté una risa sin humor y dije sarcásticamente, ah, sí, fue y mató a un hombre en su propia casa. Por supuesto, ¿por qué no lo expresas inmediatamente como si yo fuera el que está equivocado? Hace una mueca de dolor, probablemente al darse cuenta de que no sonó tan conciliador como quería, va a decir algo de nuevo, pero ¿es interrumpido por la voz acusadora de voz realmente importa? Reivin aquí piensa que puede matar o atacar a quien lo ofenda, y me pregunto por qué Drasa lo sigue cuando él, ya sabes, asesinó a su padre hoy mismo. Pongo los ojos en blanco. ¿Y por qué, dime, tengo que darte explicaciones? Estoy aquí sentada en lugar de en una celda, lo que significa que, a todos los efectos, soy una sirena inocente a la que estás intentando incriminar con un crimen. Digo en broma y añado en tono amenazador. Pero sigue, prometo no romperte la cara esta vez. Se encoge al recordar la paliza anterior que le di por delatarme ante el archimago, pero antes de que pueda continuar evitando el punto, Marwin interrumpe nuevamente en un tono sorprendentemente firme. Por supuesto que reservaremos nuestras opiniones por ahora, pero tienes que decirnos qué sucedió realmente, Reivin. Suspiro. Está bien, incluso si realmente no es asunto tuyo, te lo explicaré. Recibo un par de miradas fulminantes, pero las ignoro por completo. Y luego continúo contando lo que ha estado sucediendo en los últimos días, naturalmente expresando las cosas de una manera que me hace parecer que tenía toda la razón, lo cual, para que conste, es lo que realmente creo. Cuando llego a la parte donde noqueé a Edraza para que no pueda advertir a su padre, me da una mirada mordaz, casi como si quisiera anunciar que literalmente le torturé para sacarle información. Le doy una mirada que promete dolor si habla a cambio y ella entiende el mensaje si sus temblores son una señal. Continúo contando cómo fingí seguir bajo el control de Diren y cómo maté rápida y misericordiosamente al viejo mago, sin torturarlo durante el mayor tiempo posible y enviando su alma al caen de las almas. Naturalmente, sin mi nueva habilidad para mentir tan fácilmente como respiro, me habrían llamado la atención mis tonterías, pero el favor de Mepala aseguró que no me atraparan en los pequeños detalles. Todo el mundo todavía parece pensar que me excedí al matarlo, pero cuando expliqué la parte en la que simplemente asesinó al Harley y se comió a sus sirvientes, perdió cualquier pizca de simpatía que pudieran haber tenido por él, y un par de mis colegas incluso comenzaron a mirar fijamente a Edraza, pero rápidamente disipé ese malentendido al explicar que ella no tuvo nada que ver. Cuando termino mi pequeña historia la mayoría de ellos parecen satisfechos y ya no están dispuestos a gritarme, pero antes de poder disculparme e ir a comprar esas bebidas que les prometí a los guardias, escucho a Morrigan preguntar he visto cosas siendo movidas desde la torre a tu lugar, casi como si estuvieras reclamando botín, ¿cómo exactamente lograste eso? Me encojo de hombros y digo estúpidas costumbres de Telván y como si eso lo explicara todo. Morrigan gira una mirada curiosa hacia Edraza, quien suspira y dice en un tono derrotado, sí, mi casa tiene muchas reglas que pueden ser consideradas, tontas, por los forasteros. Por curiosidad, decidí tratar de sentir las propias motivaciones de Edraza, y lo que obtengo casi me hace reír. Ella espera que la ignore lo suficiente para poder aprovecharse de mi éxito y alcanzar algún tipo de posición de riqueza y poder, en serio, esta chica es tan malcriada que es patética. Niego con la cabeza. Si ya terminaron con su juicio improvisado, me voy a la posada a emborracharme con los guardias, nos vemos, y salgo de los dormitorios, sin notar las miradas ahora culpables en algunos de sus rostros. Punto de vista general. Después del incidente de Irren, como se lo llamó ahora, las cosas volvieron a un ritmo agradable y relajado para Raven. Pasó mucho tiempo perfeccionando a sus trabajadores araña, e incluso logró alquilar un montón de los recién creados a la universidad, mientras comenzaban la excavación de la cueva que se descubrió durante la expedición Falmer. Su encantador negocio estaba en auge, y después de terminar su primer pedido para Celsas, el comerciante Dremora, de repente recibió un montón de nuevos pedidos de él, lo que le permitió obtener todo tipo de diferentes materiales e ingredientes raros, pero lo más importante, dinero. Todavía estaba ahorrando para comprarse su juego completo de joyas encantadas y planeaba terminarlas justo antes de terminar su primer año en la universidad y tener más libertad para moverse. Su tiempo en hibernalia fue en general placentero, pero estaba empezando a sentir que la monotonía se infiltraba en todo lo que hacía y planeó irse a viajar y explorar por algún tiempo. Cuando le mostró a Morrigan su nueva colección de ingredientes y libros de alquimia que había liberado legítimamente, ella siguió insistiéndole para que le diera algunos, lo que hizo después de que le pidiera que le enseñara alquimia a él en lugar del profesor eternamente superior. Incluso comenzó a experimentar con su idea del cigarro mágico, pero todo lo que consiguió fue una garganta quemada y ruidos de pájaros riendo burlándose de su debilidad. Algún tiempo después, la vida de Raven pasó de un estudio relajado a una monotonía tortuosa, no había grandes grupos de bandidos que cazar ni incursiones de Falmer que castigar, antes de que se diera cuenta de que había pasado casi medio año y el día de apertura de su negocio estaba cada vez más cerca. Si te ha gustado leer esto, tírame una piedra. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 23 capítulos por adelantado visita mi página de Patreon, Patreon, Combrastislab156. He creado un servidor de Discord, si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, usa este enlace, HTTPS, Discord. ggfnu5wzs98. A medida que pasaban los meses y mientras su posada y su casa estaban casi terminadas, Raven no se quedó de brazos cruzados. Escribió cartas a distintos distribuidores para pedir bebidas, incluido un negocio de remanentes de la ALU para algunos productos de Morroving, y compró todos los muebles y las comodidades necesarias para administrar una posada prestigiosa. Un día se le ocurrió la idea de contratar a un bardo o a algunos cantantes, así que después de pensarlo un poco decidió que también podría contratar a más de su propia gente. Envió una carta a Ambaris Rendar, el dueño del club de la esquina en el barrio Gris y presumiblemente el más relacionado entre los residentes de esa parte de Ventalia, preguntando por posibles músicos Dunmer, y se sorprendió gratamente cuando el me respondió con bastante rapidez. La mayor parte de la carta estaba compuesta de agradecimientos por sus acciones anteriores en el barrio Gris, informándole de que los niños que habían salvado estaban a salvo y felices, y algunas noticias sobre lo que sucedía en Ventalia. Desafortunadamente, la presión sobre los Dunmer que vivían en la ciudad se estaba volviendo cada vez más insoportable, ya que los nórdicos estaban cada vez más descontentos con lo que consideraban como una invasión de elfos a su antigua fortaleza, y los Dunmer más jóvenes buscaban formas de abandonar el sofocante lugar. La última parte de la carta contenía la respuesta a su pregunta, nombrando a un dúo de cantantes Dunmer bastante famosos que estaban siendo constantemente acosados y buscaban otro lugar donde ejercer su oficio. Ambaris también suplicaba en su carta a Raven que contratara a un par de personas más que deseaban desesperadamente abandonar Wynhelm, algo con lo que el joven Dagot no tenía ningún problema. Después de enviar su respuesta, Raven contrató a un grupo de cuatro aventureros locales conocidos por ser confiables y dignos de confianza y los envió para escoltar a sus nuevos empleados. Llegaron aproximadamente un mes antes de la gran inauguración y se organizaron rápidamente, a la mayoría se les dio trabajo en la posada o en la casa de baños, pero tres de los recién llegados llamaron la atención de Raven. Eran un grupo de tres jóvenes sirenas que parecían sinceramente agradecidas por haberlo sacado del infierno, como lo llamaban, así que después de pensarlo un poco decidió entrenarlos como guardias de la casa, lo que aceptaron rápidamente y con gratitud. Esperaría hasta asegurarse de su total lealtad para invitarlos a unirse a su casa como sirvientes. No serían muy útiles inmediatamente, pero enséñeles algunos hechizos básicos y dals algunas armaduras y armas ligeramente encantadas y listo, serán soldados realmente útiles. Mientras se construían sus propiedades, Raven continuó progresando en sus otros proyectos sin tomarse descansos en casi ningún momento. Al darse cuenta de que necesitaba una forma de proteger su nuevo territorio, comenzó a molestar a tolcir sobre las protecciones estáticas, algo que el viejo nórdico felizmente le enseñó. Afortunadamente, no eran demasiado difíciles de entender ahora que finalmente había aprendido todo el alfabeto arcano. Las barreras estáticas eran básicamente rituales que se ejecutaban permanentemente, alimentados por gemas del alma o por recargas repetidas realizadas por el propietario, podían alimentarse con magia ambiental, pero hacerlas era extremadamente complejo, por lo que Raven tuvo que conformarse con la versión más básica y costosa. Pasó meses construyendo la mejor matriz rúnica posible para instalarla en su propiedad una vez que la construcción estuviera terminada. Estaría compuesta por un campo de amortiguación mágica que debilitaría los hechizos de cualquier persona no registrada dentro del radio y un campo de detección cuya función era bastante evidente. Desafortunadamente, esto significó que tuvo que cambiar algunos de los planos de construcción, pero los cambios no fueron lo suficientemente importantes como para retrasar demasiado sus planes. Su estudio de las barreras estáticas también ayudó a su comprensión de los rituales, eran básicamente lo mismo excepto que los rituales terminaban bastante rápido en comparación con las barreras. Naturalmente, los componentes para los rituales eran mucho más caros y difíciles de encontrar, mientras que la teoría detrás de ellos era más esotérica y mística que cualquier otra cosa que Raven hubiera estudiado, utilizando un montón de simbolismo, metáforas y viejos mantres. Su intento de volverse bueno en el ritualismo no fue ayudado en absoluto por los constantes intentos de Salazar de convertirlo al camino místico, y para su disgusto tuvo que aceptarlos al menos parcialmente si alguna vez quería ser algo más que un aficionado. Después de todo el desastre del asesinato, los guardias siguieron insistiéndole para que volviera a su entrenamiento matutino, cosa que hizo cada vez que pudo. No dejó de sorprender a todos con su nueva fuerza y velocidad, y empezó a contar historias cada vez más extravagantes sobre cómo se había vuelto tan fuerte de repente, sólo para que Holmira arruinara su diversión al explicarles a todos cómo funcionaban los rituales. A Reden le molestaban constantemente las peticiones de hacer a alguien más grande o más fuerte, o por supuesto, de ayudar a alguien a ser más resistente porque su primer pensamiento no sería cómo puedo durar más en la cama. Después de cansarse de todas las peticiones, simplemente nombró su precio por el ritual y su ayuda para guiarlo, ya que a diferencia de él, los guardias no podrían hacerlo ellos mismos. El precio que pidió hizo que la mayoría de las peticiones se detuvieran, ya que fácilmente superaba los cuatro dígitos. Aún había algunos que insistían y que aún tenían dinero sobrante de la expedición, por lo que ganó un buen dinero y puso muy contentas a las esposas de algunos guardias. Con el paso de los meses, finalmente logró usar el 2M sin destrozarse la garganta, y el grito Joel se convirtió en algo que integró a su estilo de lucha habitual, incluso si todavía era agotador como el infierno. Pensó en intentar añadir la segunda palabra, pero inmediatamente tuvo la sensación de que era una muy mala idea, así que en lugar de suicidarse gritando, se concentró en otros gritos, concretamente en la combinación más emblemática de fuerza implacable y carrera vertiginosa. Entender el FUS fue muy sencillo, casi tan sencillo como lo era el fuego con todas sus afinidades. Logró gritar la palabra después de un par de semanas de meditación y descubrió que, si bien el grito en sí era más débil que el aliento de fuego, también era mucho menos cansado de usar. En cuanto al Sprint Torbellino, este fue mucho más problemático. Los dos primeros gritos estaban compuestos de palabras muy fáciles de entender, a saber, fuego y fuerza. El Sprint Torbellino, por otro lado, era mucho menos obvio, un Torbellino podía asociarse con muchas más cosas que, por ejemplo, fuerza, por lo que incluso después de meses de intentarlo, Raven no pudo usar el grito. Su entrenamiento de magia más tradicional iba bien, se estaba volviendo mejor en lanzar hechizos y más hábil en la práctica. Sin embargo, esos pensamientos tendrían que esperar, ya que un día, a fines del verano, Julia finalmente le informó que todos los edificios estaban finalmente terminados y completamente amueblados, y era hora de la gran inauguración. Si te ha gustado leer esto, tírame una piedra. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 22 capítulos por adelantado visita mi página de Patreon, Patreon, con Rastislab 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, HTTPS, Discord. GGFNU5WZS98. Las cosas en la casa repentinamente grande de Raven se volvieron muy agitadas durante los días previos a la gran inauguración, las entregas llegaban a diario y Raven las revisaba y volvía a revisar constantemente. Se sorprendió incluso a sí mismo con lo concentrado que estaba en hacer que la posada fuera un éxito. Se enviaron invitaciones y el personal de la universidad, sus compañeros de estudios, el guardia y la casa del Harl recibieron un trato especial en forma de bebidas gratis. También se invitó a todas las tripulaciones que se encontraban de visita y a los trabajadores del muelle, con la esperanza de atraer más clientes en el caso de los primeros y de que recomendaran el lugar en el caso de los segundos. Naturalmente, el personal tuvo que ser organizado en las mejores posiciones posibles para ellos. A los esclavos de Diren previamente mentalmente destrozados se les dio la tarea de limpieza y Raven hizo que Colette los revisara con la esperanza de que pudiera al menos lograr que comenzaran a recuperarse. Afortunadamente lo hizo, pero tomaría tiempo antes de que fueran considerados verdaderamente sensibles nuevamente. Una de las mayores preocupaciones del joven Dunmer era a quien dejar la gestión y financiación del negocio, ya que seguro que no iba a pasar sus días haciendo contabilidad. Afortunadamente, el mismo sirviente que habló por todos los demás cuando Raven les ofreció el trabajo tenía algo de experiencia en eso, ya que él era el que dirigía la tienda de personal anteriormente. Después de algunas observaciones mundanas y mágicas, Raven al menos estaba seguro de que el Mer no lo jodería sin provocación, así que le ofreció el trabajo. Al resto se les dio trabajo en las cocinas, los baños o la sección principal de la taberna. Raven también encargó algunos uniformes para todos, que, si bien eran costosos, aumentarían aún más el prestigio del lugar. Finalmente, después de unos días muy estresantes para los nuevos trabajadores, llegó el día tan esperado. Punto de vista de Raven. En ese momento me encontraba parado frente a la entrada, mareado y estresado por mis expectativas para hoy. Me vuelvo hacia mi nueva propiedad, muy satisfecho con su aspecto. El edificio en sí está construido al estilo nórdico con grandes bloques de piedra de color gris a su lado, mientras que el techo está diseñado para parecerse más a Morroving, con pequeñas púas que salen de los bordes. Todo parece estar en su sitio, pero está lo suficientemente fuera de lugar como para llamar la atención. El toque final fue un cartel que contenía un círculo formado por seis halcones persiguiéndose unos a otros rodeando las palabras, Sigost's Rasper, con una pequeña estatuilla de madera de escorch encima. La posada estaba compuesta de tres plantas, estando la planta baja destinada a la taberna y las dependencias de los trabajadores, y las dos restantes destinadas a los huéspedes. Incluso había un par de habitaciones de lujo en la parte superior destinadas a capitanes de barco y dignatarios visitantes. La casa de baños fue construida en el mismo estilo y conectada al edificio principal a través de un pequeño salón. Estaba ubicada en la pared del acantilado con grandes ventanales construidos para brindar a todos los que estaban adentro una vista completa del mar de fantasmas. Me di una palmadita en la espalda por esa idea, ya que la vista era hermosa y relajante de contemplar. Mi casa estaba ubicada más cerca del puente de la universidad, desafortunadamente aún estaba en terminación pero al menos la construcción principal estaba hecha. Estaba rodeada por los otros dos edificios y una gran cerca con púas, también era mucho más pequeña que las otras dos, pero ¿para qué necesitaría una mansión enorme? Mis meditaciones se ven interrumpidas por los primeros invitados que llegan, como era de esperar eran los guardias, notablemente no acompañados por Thorgrim ya que el viejo nórdico todavía estaba enojado conmigo debido a todo el desacuerdo sobre las notas de investigación, incluso si decidió ayudarme con Diren. Todos me saludan alegremente y les digo que entren y tomen asiento, la mayoría lo hace pero Thorfinn permanece afuera entonces Shreivin, finalmente terminaste con tu pequeño proyecto, ¿eh? Sonbío. Me atrevo a decir que es todo menos poco, mi pequeño amigo. Él me gruñe por recordarle su altura y luego se ríe entre dientes, sí, en el momento en que los elfos obtienen algo de dinero, inmediatamente tienen que usarlo para compensar sus habilidades faltantes. Resoplo y digo lo más rápido que puedo, tonto que todavía vive en una casa de madera, ¿qué dices? Él, casi por instinto dice que, y luego se pone rojo, haciéndome reír como un loco, me da una patada en la espinilla pero apenas lo siento y lo miro con fingida lástima. Él gruñe, eres un niño, lo juro por Shie. Me rasco la barbilla fingiendo estar sumida en mis pensamientos y pregunto, ah, pero Thorfinn, si soy una niña, ¿en qué te convierte eso a ti, recordándole que es más joven que yo? Se enoja de nuevo, creo que casi puedo ver humo saliendo de sus orejas, pero se calma bastante rápido y suspira, ¿sabes qué? Voy a tomar algo, disfruta congelando tu trasero aquí afuera. Entra caminando orgulloso casi como si hubiera ganado algún tipo de concurso, olvidándose por completo de que soy totalmente capaz de calentarme con magia. Pasa más tiempo mientras saludo a los invitados que llegan, como era de esperar, casi todos los que invité vinieron hoy, realmente no hay mucho que hacer dentro de una pequeña ciudad medieval, por lo que la apertura de una nueva y lujosa posada se considera todo un evento, incluso la mayoría de mis profesores de la universidad decidieron venir, bueno, con la excepción de Finias, pero ¿qué haría un hombre muerto en una posada de todos modos? Mis cavilaciones sobre la estupidez del estado de liche se ven interrumpidas por sabos que aparece nuevamente frente a mí, esta vez simplemente le levanto una ceja. Si bien estoy de acuerdo en que la magia es divertida y todo, ¿no puedes caminar por una vez en tu vida? Él se encoge de hombros juguetonamente. Oh, Raven, sé que estás celoso, pero sigue así y un día tú también podrás molestar a los jóvenes aprendices con tus trucos mágicos. Mi ojo izquierdo comienza a temblar rápidamente y le doy una sonrisa que promete dolor. Por supuesto archimago, qué tontería de mi parte. Entra, fuiste el último en llegar. Él le devuelve una sonrisa juguetona, luciendo muy satisfecho, y entra. Niego con la cabeza y lo sigo. Al entrar al edificio me golpea una pared de ruido y calor, hay muchas mesas rodeando la sección central que es compartida por una gran chimenea y el bar. Todos parecen estar pasándola bien y uno de los cantantes que contraté está actualmente recitando la balada sobre nuestra reciente expedición. Me doy cuenta de que mis amigos de la universidad están dentro y me acerco a ellos. Parece que están teniendo algún tipo de debate acalorado sobre algo. Me siento en silencio junto a Marwin, lo sobresalto bastante a juzgar por su casi salto y pregunto, ¿de qué están hablando? Marwin se calma y me lanza una mirada ligera. Primero, ¿qué te jodan, Raven? Resoplé. Segundo, parecen estar debatiendo sus planes para después de que terminemos el primer año en la universidad. Levanto una ceja A, ¿y qué planeas hacer? El suspira realmente no tengo mucho que hacer fuera de la universidad, así que probablemente continuaré haciendo encantamiento mientras me quede allí. Pararé un momento y pregunto, ¿siempre podrías trabajar para mí, mientras no estés a mi nivel de encantamiento, sin ofender? Algunos tomados, interrumpe bromeando. Resoplo. Como decía, necesito a alguien que haga los encantamientos de nivel inferior mientras yo me concentro en los pedidos más complejos. Él piensa por un momento, claro, siempre y cuando no planees robarme, podría hacerlo. Asiento. Por supuesto, aún así obtendrías la mayor parte de las ganancias y yo tomaría una parte por usar mis conexiones. Marwin asiente. Claro, nos ocuparemos de los detalles más tarde, ahora quiero relajarme. Después de nuestro pequeño trato, continuamos escuchando lo que el resto está planeando. Morrigan, para sorpresa de nadie, permanecerá en Vinterold y se concentrará en la alquimia. Edraza se concentrará en mejorar en magia ya que puede permitírselo. Tiberius regresará con su padre para unirse a la legión como es su tradición familiar y los gemelos regresarán a Danstar. Se giran hacia mí, esperando escuchar mis planes. Me encojo de hombros. Probablemente viajaré fuera de la bodega por un tiempo, necesito un cambio de ritmo. La mayoría de ellos parecen sorprendidos y Morrigan me pregunta, oh, ¿y a dónde planeas ir? Niego con la cabeza. No tengo ni la menor idea. Consultaré con el archimago si algún bastión está buscando ayuda mágica o algo así. Todos parecen entender y seguimos hablando de nuestros estudios durante un rato. Después de aproximadamente una hora de pasar tiempo con mis colegas, me dirijo a la barra, tomo un vaso y luego uso un cuchillo para golpearlo suavemente para llamar la atención de todos. Los músicos detienen su canción y todos se giran hacia mí. Amigos, colegas y Torfinn. Escucho un apagado, oye, jódete Raven, desde atrás y todos se ríen. Les agradezco desde lo más profundo de mi alma por tomarse el tiempo para compartir esta feliz ocasión conmigo, desde que llegué a la ciudad de Ibernalia he sido tratado con respeto y amabilidad, haciéndome considerar este lugar frío y duro como mi nuevo hogar. Así que después de tener suerte con un poco de botín justo sonrío y los guardias vitorean decidí devolverle algo a este lugar construyendo algo permanente destinado a enriquecerme a mí y a esta hermosa ciudad. Abrí los brazos y les di la bienvenida a Sigost's Raspberry y espero verlos tan seguido como sea posible de ahora en adelante. Ahora, vayamos a la verdadera razón por la que estamos todos aquí. Agarré una botella de su jamma. Beban, y me la bebí entera en segundos. Estoy casi ensordecido por los aplausos mientras todos se unen al brindis. Los músicos comienzan a cantar y la noche se vuelve borrosa mientras la pequeña reunión se convierte en una fiesta en toda regla. Si te ha gustado leer esto, tírame una piedra. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 22 capítulos por adelantado visita mi página de Patreon, Patreon, con Rastislab 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, HTTPS, Discord. GGFNU5WZS98. Gimo levemente mientras abro los ojos. Después de mirar un poco a mi alrededor, parece que de alguna manera terminé en una de las habitaciones de lujo. Me preparo para levantarme, pero me detengo cuando noto un peso en mi pecho debajo de las sábanas. Por favor, no seas un tipo, por favor, no seas un tipo, por favor, no seas un tipo. Levanto la tapa y me encuentro con la visión de una piel dorada y un cabello de color marrón anaranjado. Parpadeo un par de veces y digo, ¿esto está mejor? Creo. Mi compañera nocturna se mueve y abre lentamente los ojos, encontrándose con los míos. La miro fijamente por un momento y lentamente pregunto, entonces, ¿cómo exactamente sucedió esto? Faralda, de entre todas las malditas personas, me da una de sus características sonrisas escalofriantes, pero Raven, ya olvidaste tus declaraciones de amor eterno hacia mí, y luego hace un pequeño puchero. Pongo los ojos en blanco y me río. Sé que estaba borracho, pero seguro que no estaba tan borracho. De repente recibo una descarga eléctrica en mi pierna y sufro un ligero espasmo. Ok, ok, punto tomado. Faralda suelta una risa cansada, no te preocupes mi querido estudiante, simplemente nos emborrachamos y decidimos divertirnos un poco. Cierto. Digo arrastrando las palabras, y entonces un pensamiento aterrador asalta mi mente. Por favor, dime que fue un día seguro para ti, pregunto con voz muy preocupada. Ella se ríe y me da una mirada burlona. No tengas miedo, incluso si fuiste bastante descuidado anoche, no habrá ningún pequeño dagot corriendo por ahí. Dejé escapar un suspiro de alivio, no estoy lista para tratar con niños otra vez, ni por las próximas cinco décadas, muchas gracias. Ambos nos acostamos en silencio y justo cuando estoy a punto de quedarme dormido nuevamente escucho un golpe en la puerta, desde el otro lado escucho a uno de mis empleados hablar maestro Raven, ya es pasada la mañana, nos dijo que lo despertáramos y dormía hasta tarde. Gimo y grito, gracias, subiré en un minuto. Me vuelvo hacia Faralda, bueno, supongo que es hora de irnos, ¿necesitas algo? Ella niega con la cabeza. No, puedes continuar y añade con un puchero, me quedaré un poco más, estoy bastante cansada y me niego a levantarme tan temprano. Me río y me levanto, tomando mi túnica porque vestirse normalmente es cosa de campesinos. Bueno, con ese buen impulso de ego para empezar la mañana me voy, nos vemos luego entonces. Saludo con la mano mientras salgo de la habitación. Respuesta, antes de que alguien pregunte, ella no es en absoluto la baifu principal, pero esto no significa que la protagonista sea célibe. Bajo las escaleras hacia la sala común y las miradas de todos los presentes se vuelven hacia mí. Bor se levanta de su silla, todavía aturdido por la noche anterior, y me pregunta dramáticamente, ¿estás vivo? Entrecierro los ojos y ¿eso qué significa? Escucho risas silenciosas a mi alrededor y Bor sonríe, bueno, básicamente desafiaste a la maestra de la destrucción a una competencia de bebida y a mitad de camino la arrojaste sobre tu hombro y la llevaste arriba. Parpadeo lentamente y dejo escapar un silbido. Maldita sea, ahora estoy decepcionado. No recuerdo la mayor parte de anoche. Se acerca a mí y me sacude los hombros. ¿En serio, cómo estás vivo? Sonrío. Bueno, supongo que estaba demasiado cansada para matarme después de que terminamos. Bor me mira con un dejo de adoración en sus ojos y el resto de los presentes y despiertos comienzan a reír. Pasé el resto de la mañana bebiendo y preguntando por impresiones del lugar, afortunadamente a mucha gente le gustó mucho y planeaba venir aquí de ahora en adelante. La mayoría probablemente fueron palabras vacías pero bueno, si al menos algunos se convirtieron en clientes a largo plazo, estaba satisfecho. Después de ese día, todo volvió a la monotonía habitual. Mi posada estaba dando buenos beneficios, ya que la mayoría de los capitanes visitantes y demás preferían dormir en las suites de lujo en lugar de las habituales tabernas nórdicas. Esto también me permitió hacer buenas conexiones y, cuando se enteraron de mi habilidad para encantar, también me reportó algunas comisiones. La casa de baños funcionaba sorprendentemente bien entre los sectores más ricos de la población de la ciudad y cada vez era más popular debido a la majestuosa vista que ofrecía a los clientes mientras se relajaban. Un mes después de la gran inauguración de la posada, mi nuevo hogar finalmente estuvo terminado y lo amoblaron para que fuera lo más cómodo posible. El dinero en este momento no era un gran problema para mí, ya que fácilmente ganaba miles cada mes. La pequeña mansión estaba construida en un estilo similar al de la posada y era igual de alta, con tres pisos y un sótano para mi santuario ancestral. El tercer piso contenía la mayor parte de mi tesoro y equipo. Me inspiré un poco en los Telvani y lo hice accesible sólo a través de la levitación y lo llené hasta el borde con trampas mágicas. El resto de la casa era lo que se podría esperar de la casa de un noble rico, muebles lujosos, una cocina grande y bien equipada, un comedor opulentamente decorado, etc. Finalmente, el santuario en sí no estaba muy seguro de que su función principal funcionara, ya que tradicionalmente uno tenía que colocar las cenizas de sus antepasados en él para invocarlos, pero esperaba que no fuera un componente necesario. La puerta que conducía al santuario estaba cubierta de trampas y equipada con la mejor cerradura mágica que pude comprarle a Celsas. La razón de mi paranoia era el hecho de que había convertido el lugar en un santuario de la sexta casa, no, no el santuario de Dagot Urera, sino la antigua sexta casa, como me enseñó mi padre en esta vida. Había campanillas de viento colocadas por todos lados, posicionadas de tal manera que producían una melodía relajante en reacción incluso al más mínimo movimiento del aire. En el centro de la pared opuesta a la puerta colgaba una pancarta de escarabajo Dagot de la casa, coloreada en negro y morado. Incluso puse un pequeño ídolo de Mepala en la esquina, ya que ella ya me está favoreciendo, no hay razón para ser una perra al respecto. Aunque esto hizo que me llamara Linda con la voz más inquietante que pudiera imaginar, lo que inmediatamente me hizo arrepentirme de mi decisión. Preparé el ritual para invocar a los antepasados, esperando realmente que aparecieran sólo dos, mi padre y mi abuelo. El ritual en sí consistía en hacer ofrendas ceremoniales de comida y vino, o el equivalente local, por lo que no fue tan difícil de preparar, lo molesto fue el tiempo que tomó. Entonces, después de dos horas enteras de cantos malditos de Dagot, finalmente obtuve algún tipo de reacción, el humo de las ofrendas quemadas dejó de fluir hacia arriba y se fusionó en una sola forma fantasmal. Inmediatamente reconocí la forma de mi padre en esta vida y le di la reverencia tradicional requerida. Dagot Biden tenía el aspecto de un viejo merestoico y canoso, cubierto de pies a cabeza con cicatrices de batalla y vistiendo un atuendo de mago de batalla imperial. Me miró por un largo momento antes de hablar en un tono profundo y retumbante, entonces, ¿finalmente recordaste a tu padre Raven? Levanto una ceja. Ah, y se suponía que debía acabar un santuario para ti antes de que tu cuerpo tuviera tiempo de enfriarse. Él se ríe. No, sólo me sorprende que te haya llevado más de un año hacerlo. Sondío irónicamente. Bueno, eso puede ser porque ya no estoy en Cirodil. Viren entrecierra los ojos. Explica. Y así pasé la siguiente hora explicando mis aventuras hasta ese momento, aunque curiosamente esto también era una tradición de un nerd, donde las nuevas generaciones literalmente daban informes a sus parientes muertos. Después de terminar mi explicación de cómo finalmente logré hacer la caza, mi padre asiente con satisfacción bien, estoy orgulloso de que hayas encontrado tu propio camino. Incluso si hubiera preferido que te unieras a la legión este también es un buen camino. Pongo los ojos en blanco ante esto. Ah, sí, que el chico nerd se una a los legionarios tontos, como si eso fuera a terminar bien. Él me mira fijamente y yo le devuelvo la mirada por un momento antes de que ambos estallemos en risas. Después de que nos quedamos en silencio, decido preguntar. Tengo una pregunta. Él me hace una señal con la mano para que continúe. ¿Cómo exactamente te mataste? El suspira estaba investigando algunas actividades sospechosas de los agentes Talmor alrededor de San Kretor. Lo único que entendí fue que el comandante era un alto magistrado finar fin, pero eso fue lo más lejos que llegué antes de ser asesinado. Entrecierro los ojos. Recientemente me encontré con el mismo nombre. Me mira preocupado por un momento y le explico la carta que encontré en las ruinas Dvemer. Ten mucho cuidado con esto, ahora mismo puede que no les hayas llamado mucho la atención porque eras parte de un grupo, pero si empiezas a apuntarles se darán cuenta y te casarán, advierte. Asiento con la cabeza. Por supuesto que no soy idiota. Mi padre resopla. Lo dice el niño que apuñaló directamente a un maestro Telvani y tuvo una conversación con Nepala el mismo día. Toso en mi mano para ocultar mi vergüenza instintiva que uno sólo puede sentir frente a sus padres. Sí, eso puede haber sido, un poco apresurado. Él me mira con una ceja levantada, como diciendo, ¿un poco? Cambiando de tema con fuerza, pregunto, entonces, esperaba ver al abuelo aquí también, ¿existe alguna razón por la que haya decidido no aparecer? Viren sacude la cabeza. Aproximadamente un siglo después de su muerte, intenté convocarlo una y otra vez en un intento de enmendarlo, pero no está dispuesto o no puede ser convocado. Levanto una ceja. ¿Crees que su espíritu aún podría estar atrapado en la montaña roja? El asiente. Posiblemente, aunque no recomendaría comprobarlo hasta que seas muy poderoso y capaz de sobrevivir al estado actual de Vvardenfell. Es cierto. Lo tendré en cuenta. En una nota más interesante, ¿crees que puedes mostrarme algunos trucos de destrucción, ahora que no soy tan malo en eso? Mi padre tararea y dice con falsa arrogancia, supongo que me pueden convencer de revelarle un secreto de dos al humilde aprendiz que tengo frente a mí. Pongo los ojos en blanco y él empieza a enseñarme cómo lanzar mejor algunos hechizos. Después de demostrarle que soy mucho mejor de lo que esperaba, incluso me dice cómo fortalecer mejor el tercer ojo mientras hago ejercicios de mágica. Esto continúa durante casi todo el día hasta que a última hora de la noche él se ve obligado a irse para no volverse loco, nos despedimos con tristeza y yo prometo volver a llamarlo dentro de un año. Si te ha gustado leer esto, tírame una piedra. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 22 capítulos por adelantado visita mi página de Patreon, Patreon, Comrastislab 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, HTTPS, Discord. GGFNU5WZS98. Después de mi conversación con mi padre fallecido, y qué frase más interesante, el tiempo pareció desdibujarse. Continué con mis estudios y mi trabajo, acumulando más riqueza y poder. Mi entrenamiento con la guardia continuó y comencé a aprender algunas formas avanzadas de lucha con lanza y sable, no lo suficiente para llevarme al nivel de un gran guerrero, pero estaba mejorando constantemente, haciendo que incluso Holmir me elogiara frente a todos. Mis habilidades de alquimia progresaron a buen ritmo, estudié la creación de las pociones restauradoras habituales y también me concentré en una poción que potencia la magia de destrucción. De los tomos que liberé de Diren, aprendí a hacer una potente poción de regeneración que, aunque bastante cara, fue un gran hallazgo. Después de que mi mágica finalmente se asentó, continué con mis ejercicios habituales, ahora siempre incluyendo el quemado en ellos y usando el método proporcionado por mi padre para progresar a un ritmo más rápido. Desafortunadamente, el archimago no pudo obtener las piedras del corazón que me prometió, pero aún así me dio su palabra de que encontraría un suministro para mí, como compensación le pedí que me ayudara con algunos hechizos con los que estaba teniendo dificultades. Hablando de mi amigo Abe, siguió creciendo en tamaño y ya no cabía en mi hombro. Incluso obtuvo la habilidad de usar un hechizo equivalente a una capa de fuego sin explotar y, lo que es aún más sorprendente, ahora podía lanzar hechizos de curación débiles al tocarlo. El tiempo que pasé practicando el Thursday ambió sus frutos, ya que ahora puedo usar el Spring Torbellino. Cuando un día le pedí a Torfin que me ayudara a practicar un hechizo de velocidad, aceptó con una sonrisa en su rostro, probablemente con la esperanza de hacerme tropezar o algo así, cuando grité, Bulld. Y básicamente me teletransporté frente a él casi matándolo con la fuerza de mi peso respaldada por una velocidad ridícula, ya no estaba tan divertido. Hablando de Torfin, logré convencerlo a él y a Holmir para que lo inscribieran al menos parcialmente en la universidad, ya que realmente no tenía tiempo para enseñarle más magia y él demostró tener bastante talento para la destrucción y la alteración. Se quejó mucho, pero después de semanas de insistirle, aceptó intentarlo. Ya que estoy hablando de enseñar magia a la gente, Miss. Tres guardias domésticos estaban progresando a un ritmo respetable, los tres ya sabían lanzar llamas y al menos eran adecuados en lo que se refiere al uso de la espada. Los hice blindar y armar con acero e incluso encanté su equipo, asegurando aún más su lealtad. Incluso hubo una situación en la posada donde un capitán nórdico bastante borracho seguía molestando a una de las exesclavas que aún se estaba recuperando para pasar un buen momento incluso cuando la niña todavía parecía muerta por dentro, mis guardias lograron echarlo a él y a su considerable tripulación sin mi intervención por lo que les di una buena bonificación. Mi entrenamiento mágico iba viento en popa, estaba mejorando en el uso de hechizos de todas las escuelas y aunque no ampliaba mucho mi repertorio, podía decir con confianza que fácilmente estaba entre los magos más poderosos en cualquier lugar cercano a mi edad biológica. Tolftear me enseñó a manipular la tierra hasta un punto que sería muy útil contra grandes cantidades de enemigos. Phineas finalmente accedió a enseñarme el hechizo de almacenamiento del olvido. El espacio que podía contener dependía de la reserva de mágica de cada uno. En mi nivel, me permitiría almacenar una gran cantidad de suministros, pero no un acaparamiento infinito para mí, por desgracia. Este hechizo también me llevó al nivel experto de conjuración. También logré aprender a usar el rayo rojo, mejor conocido por su nombre más arrogante, el arte de la verdadera destrucción. Los hechizos eran generalmente modificaciones de los hechizos habituales de fuego o rayo que requerían sólo un poco más de mágica para lanzarse si tu control era lo suficientemente bueno y los resultados eran hermosos. Incluso logré desintegrar un muñeco de práctica encantado en el salón del refinamiento, por el cual me vi obligado a pagar, no era barato, pero no me importaba ni un poco. Hacer volar esas malditas cosas en pedazos fue una de las cosas más satisfactorias que hice recientemente. Incluso el sistema estuvo de acuerdo evidentemente ya que en el momento en que lo destruí alcancé el nivel de experto en destrucción. Hablando de destrucción, todavía me golpeaban el trasero durante mis lecciones, pero las sesiones de tortura habituales de Faralda a veces eran reemplazadas por encuentros mucho más placenteros. De vez en cuando podía notar que Morrigan e incluso Edraza, de todas las personas, le lanzaban miradas celosas a Faralda, pero eso no me importaba demasiado, eran demasiado jóvenes para mí. Mañana es el último día de Hargfire y tendremos una ceremonia de graduación, así que antes de finalmente expandir mi atuendo, decidí verificar mi progreso. Nombre, Rabin, Casa, Dagot. Edad, 17, Raza, Tulmer, Signo de Nacimiento, Mago. Fuerza, 15, Dex, 16, Bit, 19, Mente, 23, Mag, 280. Mago. Experto en destrucción. Piromancia, Llamas Pegajosas, Lanza de Rayo de Fuego, Bola de Fuego. Electromancia, Cadena de Chispas, Rayo de Relámpago, Cadena de Relámpago. Más combinaciones de fuego y relámpago. Criomancia, Congelación Debilitante, Lanza de Hielo, Tormenta de Hielo. Adepto de Restauración, Curación Acelerada, Rayo de Sol, Descarga Solar, Rejuvenecer, Desintoxicar, Protección Superior. Adepto de Alteración, Piel de Hierro, Poder de Gigante, Destello Cegador, Luz Mágica, Gran Telequinesis, Capa de Viento, Control de la Tierra, Transformación de Metal. Illusionar Prentice, Calmar, Enfurecer, Amortiguar, Miedo, Mirada. Conjuración Adecuada, Arma Vinculada, Vidrio, Llameante, Vínculo Familiar, Quemaduras, Regalía de Dagot, Almacenamiento de Oblivion. Misticism Adept, Manipulación del Alma, Levitación, Estable, Acelerada, Marcar y Recordar, Dos, Elemento de Resistencia. Experto en Encantamientos, Gran Tallado de Runas, Gran Imbusión de Almas, Identificación Perspicaz. Alchemia Adept, Pociones Estándar, Poción de Regeneración Moabaina, Venenos Estándar. Lengua de Aprendiz, Aliento de Fuego, Jol, Fuerza Implacable, F.U.S., Carrera de Torbellino, Bult. Guerrero. Espadachín. Lanzador Adepto. Ladrón. Aprendiz Sigiloso. Rasgos Emoticón o Cara Sonriente. Sangre de Fuego, Nacido bajo las llamas de la Montaña Roja, estás bendecido con un 50% de resistencia y un 20% de daño y control hacia el fuego. Sangre de Dagot, Desciendes de un extremista religioso loco, que no obstante alcanzó un grado de divinidad, lo que te proporcionó una vida útil prolongada y el rasgo del tercer ojo. Tercer ojo despertado, tu percepción bendita ha mejorado aún más gracias a tus esfuerzos y ahora te otorga la capacidad de predecir el movimiento de otros junto con tu vista mágica. Bendición de Kine, Sanas más rápido, los vientos te aceptan como suyo. Pequeña bendición del guerrero, parece que aprendes a luchar cuerpo a cuerpo un poco más rápido. Parangón Dunmer menor, los Dunmer tenderán a tener una impresión ligeramente buena de ti, tus sirvientes Dunmer serán más leales. Bendición de Mepala, eres capaz de percibir las motivaciones de los demás y te resulta más fácil ocultar las tuyas. Vínculo de ceniza, a través de tu vínculo con Scorch obtienes un mayor control sobre las llamas y la restauración, también pareces curarte un poco más rápido. Visión nocturna, ves en la oscuridad también como un gato sable. Soltando un silbido ante mi vertiginoso avance, entro en la encantadora cámara de mi hogar que he estado preparando para esta ocasión. En la mesa que tengo frente a mí hay un conjunto de diez anillos acompañados de un collar, todos ellos hechos de ébano con runas rellenas de amatista púrpura que los cubren. Junto al anillo se encuentra el bastón que Diren me envió, ahora muy modificado con runas también rellenas de amatista y una hoja ancha de ébano unida a su punta sobre una doble guarda. Comienzo con el bastón ahora inerte y drenado y saco la gema negra que contiene el alma de Diren, decidí usarla en este para un poco de justicia poética, aunque morbosa. El proceso de encantamiento me lleva horas y horas. Después de terminar con el bastón, procedo a encantar los anillos y el collar. He pasado los últimos meses preparando todos y cada uno de ellos lo mejor que he podido. La cantidad de septims que gasté en gemas de alma grandiosas y amatista molida fue fácilmente de cinco dígitos, pero el brillo lo exigía. Me veo obligado a tomar descansos entre cada encantamiento ya que el proceso es agotador incluso a mi nivel, especialmente porque hice las malditas cosas lo más complejas posible y tuve que hacer que no interfirieran entre sí. Finalmente, cuando la luz del siguiente amanecer se cuela a través de mis ventanas oscurecidas, termino con mi agotadora tarea. Cada pieza de joyería y el bastón de espada atado a mi alma ahora están conectados con mis túnicas, no me abandonarán ni siquiera en la muerte. Inspecciono con emoción la mayor creación que jamás hayan tocado mis manos. Gran regalía de Dagot. Túnicas de combate elaboradas por el último heredero de la casa Dagot. Son capaces de autolimpiarse y otorgan al portador 200% de regeneración de magia, absorción de hasta 50 hechizos por segundo y un aumento del 30% en cualquier hechizo de mejora que lance sobre sí mismo. Un conjunto de cinco anillos para la mano derecha interconectados entre sí, que funcionan en conjunto para duplicar la reserva de mágica del portador. Funciona hasta 500 mágica, momento en el que se agota. Se llama de forma creativa la mano de Magnus. Un anillo de la serpiente otorga resistencia total a todos los brebajes, excepto a los más viles. El primer anillo del Fénix hace que la magia de restauración sea más fácil de lanzar, 30%. El segundo anillo del Fénix hace que la magia de restauración sea más potente, 30%. El primer anillo del dragón hace que la magia de destrucción sea más fácil de lanzar, 30%. El segundo anillo del dragón hace que la magia de destrucción sea más potente, 30%. Amuleto de Dagot otorga resistencia mágica, 20%. Lamento de Diren, un bastón con hoja de ébano que inflige daño de fuego con cada golpe y hace que todos los hechizos sean más fáciles de lanzar, 10%. Si alguien me preguntara si esto vale el equivalente a una pequeña ciudad en efectivo que gasté en ello, le daría una bofetada por atreverse siquiera a hacer la pregunta. Nunca en mi vida he estado satisfecho con algo que hice con mis propias manos. Mientras salgo de mi aturdimiento de felicidad, me doy cuenta de que ya es casi mediodía. Mierda, grito mientras invoco mi nueva y ampliada indumentaria y corro hacia la universidad para la ceremonia. Si te ha gustado leer esto, envíame una caravana de piedras. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 23 capítulos por adelantado visita mi página de Patreon, Patreon, con Rastislab 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, HTTPS, Discord. GGFNU5WZS98. Muchas gracias a Nick Tíngale por su generoso apoyo en Patreon. Mientras corro por el puente de la universidad, Morrigan me detiene y me mira con cara de estar muy enojada. Oh, mira quien decidió levantarse finalmente, dice ella al verme. No llego tarde, ¿verdad?, pregunto mientras respiro profundamente. Digan lo que digan sobre tener una gran vitalidad, pero correr muerto de cansancio te dejará sin aliento sin importar la situación. Ella deja escapar un suspiro de alivio. No, llegaste justo a tiempo, ¿qué estabas haciendo que te hizo dormir hasta tarde? Normalmente eres tú quien molesta a los demás para que lleguen a tiempo. Me encojo de hombros. Eh, finalmente estaba terminando mi juego de joyas encantadas y tomó un poco más de tiempo de lo previsto, y con eso quiero decir que me llevó casi un día entero de trabajo aburrido. Morrigan me mira sin impresionarse. ¿Y qué, dime, te hizo esperar hasta el último día posible para hacerlo? Fue simbólico. Sonbío. Ella pone los ojos en blanco y se gira hacia la universidad. Como sea, vámonos, la ceremonia está a punto de comenzar. La alcanzo y murmuro, gracias por ir a buscarme de todos modos y agrego con voz burlona, me alegra mucho que te importe. Ella resopla y sigue caminando sin decir nada más. Todos tomamos nuestros asientos en el salón de los elementos, la atmósfera es una combinación de emoción y sombría. La parte sombría proviene principalmente de algunos de los maestros que probablemente están recordando la devastadora comprensión de lo rápido que pasa el tiempo en este momento. Mis compañeros empiezan a susurrar entre ellos y yo me quedo medio dormido, después de un rato finalmente empiezo a relajarme y mis ojos finalmente empiezan a descansar de la absoluta tortura a la que lo sometí anoche. Justo antes de quedarme completamente dormido, escucho un fuerte boom justo a mi lado, lo que me hace lanzar hechizos defensivos y saltar sobre la mesa por instinto. Digamos que el entrenamiento de Faralda fue muy completo. Parpadeo para despertarme por completo y noto al archimago sosteniendo la punta de mi bastón de espada entre sus dedos, mirándome con su habitual mirada divertida. Oh, qué amable de tu parte venir bien descansado y completamente preparado para esta importante ocasión, Raven. Deshago mi bastón y me vuelvo a sentar mientras rafunfuño, un día aren, un maldito día. Mis colegas comienzan a reírse de mí y Sabos me da una sonrisa juguetona y murmura, oh, adelante, Dagot, me encantaría ver lo que puedes cocinar, antes de caminar hacia el centro del podio. El archimago aplaude, produciendo un sonido mucho más fuerte de lo que uno podría pensar, y dice, bienvenidos una vez más, estudiantes. Me alegra que todos los que conocí el año pasado todavía estén aquí con nosotros. El hecho de que tenga que decir eso es muy revelador en lo que respecta a las tasas de mortalidad de los aprendices de mago. Continúa con una sonrisa, todos ustedes han pasado por muchos desafíos para estar aquí, algunos intelectuales y otros más, prácticos, no importa. Lo que importa es que desde hace un tiempo, todos ustedes han dejado de ser simples aprendices y han entrado en las filas de los verdaderos magos. Abre sus brazos dramáticamente. Todos nos hemos reunido hoy para honrar sus esfuerzos y otorgarles a todos sus nuevos títulos bien merecidos. Saca un rollo de papel y lo lee un rato antes de volverse hacia nosotros. El asciente hacia Marwín y dice Marwín de Dagherfal, después de evaluar tu esfuerzo y logros, la universidad te otorga el título de místico, llévalo con orgullo y luego levita algunos documentos. Continúa nombrando a todos los demás, los gemelos son nombrados magos de batalla, Morrigan es nombrada alquimista, Edraza es una sanadora y Tiberius es un conjurador. Finalmente se vuelve hacia mí. Raven Flametongue de la Casa Dagot. Oigo jadeos a mi alrededor provenientes de aquellos que no se habían dado cuenta. Mi ojo tiembla y sabos me da una sonrisa muy exasperante. Has causado muchos problemas a la universidad con tu pequeño truco de asesinato. Ah, entonces así es como se venga por haberse salido de la línea, genial, genial. Si en realidad no me agradara el hombre, estaría planeando apuñalarlo ahora mismo, y él probablemente lo sabe. Él debió haber notado algo en mi expresión porque su sonrisa se ensancha. Por otro lado, también has acercado bastante a la población local a nosotros, así que ignoraré gentilmente tu apuñalamiento a favor de tus buenas acciones y te concederé el título de encantador experto. Llévalo con orgullo. Lo miro con enojo y recojo los documentos que me envía, arrojándolos inmediatamente a mi depósito de olvido. Ni un segundo después, mis colegas me bombardean con preguntas, y Morrigan y Edraza prácticamente están sacando palomitas de maíz, disfrutando de mi tormento. Después de finalmente responder todas las preguntas tontas y hacer que todos juren no revelar mis secretos a toda costa, me relajo en mi silla mientras pretendo no ver las expresiones demasiado divertidas de mis profesores. Sabos elige este momento exacto para volver a hablar ahora que terminaste con el pun y tos, distracción. Le patearé el trasero una vez que sea lo suficientemente fuerte. Es hora de que todos ustedes finalmente elijan lo que harán a partir de ahora. Cuando se unieron a nosotros, dije que esta universidad se enorgullece de la libertad de sus miembros y esta afirmación sigue siendo válida. Ahora podrán aceptar trabajos con mayor libertad e incluso ausentarse por el tiempo que deseen. Puesto que ninguno de ustedes ha dejado de alcanzar el nivel de un adepto, y muchas felicitaciones por eso. Parece genuinamente orgulloso de esto, y continúa en un tono alegre y ya no tienen que pagar matrícula para quedarse aquí, ya que ya no son meros estudiantes. Justo cuando algunos de mis colegas suspiraron aliviados e incluso escuché a Marwin soltar un grito de celebración, Sabos continuó con una sonrisa burlona, ahora tienes que pagar el alquiler. Estoy rodeado de gemidos y sonidos de caras golpeando las mesas, al ver la situación empiezo a reírme de su miseria, los campesinos tontos todavía tienen que pagar el alquiler, los verdaderos sirenas pagan impuestos sobre la tierra. Los profesores se ríen e incluso oigo al muerto reírse desde el borde del aula. Sabos se seca una lágrima del ojo y vuelve a llamar nuestra atención con una tos falsa. Bromas aparte, ahora se te concede más libertad con la única salvedad de que la universidad descontará un porcentaje de cualquier ganancia que obtengas mientras haces negocios en nombre de la universidad. Se gira hacia mí con una mirada exasperada justo cuando estoy a punto de levantar una mano. No Dagot, eres dueño de tu propio negocio y no tienes que pagarnos. Me encojo de hombros, para nada avergonzada. Si no hubiera preguntado entonces, lo habría recordado como un año después y él se reiría de mí por eso. Pasamos aproximadamente una hora más realizando el trabajo administrativo habitual que uno debe afrontar cuando obtiene cualquier tipo de título o reconocimiento, pero afortunadamente se termina de manera rápida y eficiente. Una vez hecho esto, los maestros se toman su tiempo para felicitarnos, Sergius me llama su mejor estudiante y Faralda susurra una invitación para más tarde. Sabos da por finalizada la reunión y el resto comienza a abandonar la sala. Me quedo y espero un poco antes de acercarme al archimago, él me nota y me mira con curiosidad. Ah, escuché algo sobre qué estás pensando en dejar hibernalia por un tiempo, ya estás cansado de tu nuevo hogar, Raven. Lo miro fijamente. En primer lugar, que te jodan, se ríe de mí. En segundo lugar, sí, estoy buscando un cambio de ritmo, algo que me haga pasar algún tiempo en otra fortaleza, preferiblemente en el oeste de Esquirín, y por el amor de todos los dioses, convertirlo en un lugar donde realmente sucedan cosas. Pregunto casi suplicando, la monotonía realmente me estaba afectando. Sabos me da una mirada cómplice. Oh, conozco esa sensación, quedarse en un lugar puede volverse bastante aburrido, estoy de acuerdo. Saca un pergamino. Por suerte para ti, escuché de tu deseo de salir de un pajarito, así que como el gran archimago que soy, ya preparé tu tarea. Imbécil presumido. Él siente mi enojo y su sonrisa crece un poco. ¿Debes ir a soledad y brindar asistencia al mago de la corte con todas las tensiones recientes allí, algo sobre hombres arrogantes? Creo. Levanto una ceja. Estaba bastante seguro de que los regmen fueron diezmados por Ulfric en el incidente de Markart, ¿cómo reunieron suficiente fuerza para hacer una molestia tan rápidamente? Sabos se encoge de hombros y me mira con indiferencia. No tengo ni idea, es tu trabajo averiguarlo. Además, tu trabajo principal sigue siendo ser asistente del mago de la corte. Lo miro con fastidio ya lo sabes, ¿no? Él sonríe y no dice nada, lo que me hace enojar aún más con él. Me quejo y digo bueno, me voy a preparar y me doy vuelta para irme, pero detrás de mí escucho a, y Raven, lindos anillos tienes ahí. Me río entre dientes. Sí, gracias por la muestra, viejo. Y salgo a prepararme para mi viaje sintiendo verdadera emoción por primera vez en meses. Si te ha gustado leer esto, excava una gran cantera de piedra en mi nombre. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 22 capítulos por adelantado visita mi página de Patreon, Patreon, Combrastislab 156. Los capítulos del arco 4 son un poco más largos que los del arco 3, por lo que fácilmente hay más de 40 000, palabras para aquellos que disfrutan de los atracones. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, HTTPS, Discord. GGFNU5WZS98. Han, y así termina el arco 3. ¿Cómo no disfrutaron todos? Después de recibir mi nueva misión de Sabos, comencé a prepararme frenéticamente para el viaje a la capital de Esquirín. Me llevaría un buen mes llegar allí y eso contando todos mis desvíos planeados. Si mi experiencia previa en estas tierras sirve de referencia, la ciudad sería enorme y mucho más peligrosa que todo lo que se muestra en el juego. Decidí que viajaría por el mismo camino por el que había llegado, principalmente porque no tenía intención de atravesar con dificultad las costas cubiertas de nieve y los pantanos del norte de Esquirín, pero también porque el guardapelo de Mepala me estaba dando la sensación de que podría encontrar algo, o a alguien muy útil, en Bentalia. También estaba ese alquimista al que quería visitar y, si era posible, ganarme con él el trabajo de toda su vida. Como ahora tenía un hechizo equivalente a un inventario, decidí abastecerme de todo lo que pudiera necesitar, pergaminos, libros, dinero, pociones. Llené mi espacio de almacenamiento lo más que pude, e incluso entonces hubo muchas cosas que sentí que podrían ser útiles y que tuve que dejar atrás. Cuando construí mis arañas, estaba muy entusiasmado por usarlas para explorar mazmorras, pero ocupaban demasiado espacio y tendría que esperar hasta que estableciera un círculo de marca y recuerdo en Saletov. Si pudiera hacerlo sigilosamente, claro. Los gemelos y Tiberius también se estaban preparando para partir, así que todos decidimos celebrar una pequeña fiesta de despedida en el Sigost's Respeed la noche antes de que todos dejáramos la ciudad. Nos reunimos por la tarde, se nos unió Torfinn y tomamos nuestros asientos en uno de los salones de mi posada, nadie sabía realmente qué decir en este punto y la atmósfera se volvió un poco incómoda. Me enojo por el silencio y pongo los ojos en blanco. ¿Por qué están todos actuando como si estuviéramos en un funeral? No es como si no fuéramos a vernos nunca más, estamos aquí para celebrar, no para deprimirnos. Todos parecen un poco avergonzados y Tiberius asiente junto con mis palabras, sí, debemos ser fuertes, porque este es sólo uno de los muchos desafíos que nos esperan, dice con su entusiasmo habitual. Pongo los ojos en blanco ante sus palabras y espero mientras todos se dispersan en grupos y comienzan a beber y a hablar. Primero me uno a los gemelos que, como siempre, están sentados uno al lado del otro. Entonces, ustedes dos planean quedarse en Danstar a largo plazo o van a regresar aquí. Intentaremos ayudar a nuestro clan lo mejor que podamos, pero en el momento en que terminemos con eso, me iré de ese lugar, responde Brienne con un poco de calor. Levanto una ceja y pregunto, ¿por qué una reacción tan visceral? Ella toma un trago de hidromiel y suspira, en el momento en que les enviamos el dinero que ganamos en la expedición, nuestro clan comenzó a molestarnos para que resolviéramos todos sus problemas. Es casi como si se hubieran olvidado por completo de que seguimos siendo unos malditos niños. Después de levantar las manos con exasperación, se desploma en su silla. Me vuelvo hacia Bohr, que asiente con expresión irritada. Apenas empezamos a ser buenos en todo esto y quieren que lo dejemos todo ahora que tenemos un poco de poder y nos apresuremos a volver a casa para hacer el trabajo del viejo pedorro por ellos. Solté una risita burlona ante el enojo de ambos y dije, bueno, si ambos están de acuerdo en que no vale la pena el esfuerzo, ¿por qué ir allí? Ustedes dos son su propia gente y apenas han comenzado con sus vidas, no hay necesidad de atarse a los caprichos de los mayores. Bohr se burla, si fuera tan simple, nos guste o no, este es nuestro clan y tenemos que ayudarlos cuando lo necesiten. De lo contrario, no seríamos mejores que vagabundos, quitándoles nuestras vidas solo para escaparnos cuando tenemos suerte. Briena siente con tristeza. Encogiéndome de hombros, tomo un sorbo de mi bebida. Bueno, es tu propio funeral. Por lo que sé de estas cosas, cuanto más des, más te pedirán. Si no puedes negarte a volver, entonces vete, pero intenta irte lo antes posible mientras pones alguna excusa sobre que te han convocado o que te necesitan en la universidad. Ya los has ayudado más de lo necesario enviándoles la mayor parte de tu dinero. Parecen reflexionar sobre mis palabras y comienzan a susurrar entre ellos, sin querer entrometerse en sus asuntos familiares más de lo que ya lo hice, me vuelvo hacia Tiberius y le pregunto con un poco de sarcasmo entonces, o gran héroe del imperio, ¿qué planeas hacer en el futuro? Parece un poco avergonzado por el título, y se rasca la mejilla bueno, me uniré a las legiones como mago auxiliar, esos siempre son necesarios y la paga es muy buena. Casi como si lo hubiera olvidado por completo antes, agrega así, también tienen algunos hechizos exclusivos que otorgan después de un periodo de servicio. Le doy una mirada curiosa que tan poderosos podrían ser estos hechizos si se están esforzando por ocultarlos. Se encoge de hombros. No tengo idea, solo sé que son cosas de alto secreto. Tarareo un momento y se me ocurre una idea, bueno, entonces tendré que preguntarle a mi padre el año que viene. Tiberius me mira de forma extraña. UMM, no quiero ser un idiota Raven, pero tu padre no está muerto. Me río. Oh, por supuesto que está muerto. Voy a invocar su espíritu para que me guíe, como es la tradición de un mer. El asiente, probablemente habiendo olvidado ese detalle, y luego se detiene y gira su cabeza hacia mí. Espera, ¿por qué tu padre sabría hechizos imperiales secretos? UMM, mi padre fue un legado imperial durante un siglo o algo así, ¿por qué no sabría los hechizos secretos? Pregunto confundido. Tiberius parece estar luchando con algún pensamiento, casi como si estuviera tratando de recordar algo. Finalmente, después de un minuto de silencio, levanta el dedo en señal de comprensión. A. Tu padre era el legado Viren, ¿verdad? Sí, señor Viren Dagot, asiento. Él suelta una risa feliz. Oh, qué mundo tan pequeño, mi propio padre fue entrenado por él. Siempre me contaba historias sobre cómo hacía que los reclutas se hundieran en el suelo con una mirada de alegría en su rostro, pero cuando las cosas se ponían difíciles, siempre protegía a sus hombres sin importar nada. Aunque es sorprendente que sea miembro de la casa Dagot. Resoplo. Sí, es gracioso que al final terminara gustándole el imperio, incluso si se unió a la legión solo por despecho hacia mi abuelo. Tiberius parece un poco ofendido por mi afirmación, haciéndome reír. ¿No creías que todas esas historias sobre caballeros justos, héroes y similares fueran ciertas, verdad? Hace una mueca de dolor. Cada uno de ellos es un ser mortal como tú y yo y tenía sus propias razones para hacer las cosas. Él suspira y dice con autodesprecio, sí, sí. Sé que soy un poco ingenuo, Raven, no hay necesidad de restregármelo en la cara. Soltando una risita le ofrezco una bebida y pregunto, ¿te diriges al sur, hacia Richten? El asiente, tomando la botella que le ofrecen. ¿Queréis que salgamos juntos y nos separemos cerca de Ventalia? Claro, nos vemos por la mañana. Asiento y lo dejo con sus pensamientos. El último grupo de mis amigos está hablando con Torfinn sobre algo. El pobre chico parece estar pasando de estar enfermo a estar aterrorizado. Decidí participar de la diversión y les pregunté, ¿ya terminaron de hacerle bromas al pobre chico? Hay un indicio de comprensión en el rostro de Torfinn mientras el resto comienza a reírse de él. Entonces, ¿qué historias locas te contaron sobre la universidad que te hicieron temblar como una niña? Pregunto en tono burlón. Él mira fijamente por un momento y dice con voz muerta, aparentemente, alimentas a los aprendices más débiles a algún tipo de bestias y hay liches enseñando en la universidad. Tarareo bueno, no vi ninguna bestia, pero tal vez sólo los débiles sí, en cuanto a los liches, es bastante relajado para ser un hombre muerto, simplemente no lo molestes, digo, completamente serio. Torfinn parece estar esperando el final, pero mi silencio se prolonga y parece palidecer de nuevo, haciéndonos reír a todos. Se levanta con un resoplido y va a tomar una copa en silencio con Tiberius. Niego con la cabeza y le digo al resto de mis colegas, bueno, dado que todos ustedes se quedan aquí, realmente no hay necesidad de decir adiós, ya que probablemente nos veremos en un mes más o menos. Muestran reacciones encontradas, con Marwin dándose cuenta casi inmediatamente de lo que quise decir, Edraza luciendo como si alguien acabara de dispararle a su perro NYX y Morrigan simplemente confundida. La bruja confundida pronto me pregunta, ¿qué quieres decir con eso? ¿No vas a Saletod? La miro como si fuera una idiota Mark y recuerda a Morrigan, existe. Ella me mira asombrada ya lo hiciste funcionar. Sí, hace como medio año, me encojo de hombros. Morrigan hace pucheros por mis, tonterías injustas sobre la visión mágica y Edraza simplemente se desploma más profundamente en su silla. La he estado obligando a esforzarse realmente en su trabajo durante los últimos meses y lo único que la mantuvo en marcha fue la esperanza de que la dejara en paz pronto. Marwin y yo nos reímos de ellos y todos comenzamos a hablar de cosas al azar y menos importantes. Justo cuando casi terminamos la noche y estamos a punto de dispersarnos, se me ocurre una idea y me dirijo a Morrigan, oye, tengo un encargo para ti si estás interesada. Ella parece un poco aturdida por toda la bebida, pero aún así pregunta, claro Raven, ¿qué quieres? Me rasco la barbilla. ¿Podrías preparar la poción potenciadora de destrucción más poderosa posible durante el próximo mes? Sin embargo, no necesita potenciar el hielo, sólo el fuego y los rayos. Ella parece pensarlo un poco y me da una mirada codiciosa, antes de que pueda pedir algo escandaloso le digo te haré un anillo de alquimista. Eso la calla y simplemente asiente, el monstruo codicioso satisfecho, por ahora. La mañana siguiente la pasé organizando a mis empleados y repartiendo tareas o metas de último momento para todos. Después de terminar todo y asegurarme de explicar detalladamente a mis guardias las consecuencias de cualquier error, me fui y me reuní con mi amigo imperial. Finalmente, casi exactamente un año después de mi llegada aquí, Tiberius y yo nos dirigimos hacia las puertas del sur de Hibernalia. Mientras caminamos por las calles, la mayoría de los residentes nos saludan educadamente y algunos de los guardias de turno me saludan en broma. Sorprendentemente, incluso Tiberius se ganó una reputación en la fortaleza por su obsesión con la conjuración. Afortunadamente el día que decidimos irnos estaba felizmente soleado y sin los fuertes vientos habituales, con suerte esto se mantendría al menos hasta llegar a Wynhelm. Acabo de gafarme a mí mismo, ¿no? Si has disfrutado leyendo esto deberías ganarte el favor del Lord Daggett donando tus piedras de poder a su casa. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 22 capítulos por adelantado visita mi página de Patreon, Patreon, Comprastislab 156. Los capítulos del arco 4 son un poco más largos que los del arco 3, por lo que fácilmente hay más de 40 000, palabras para aquellos que disfrutan de los atracones. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, unete a mi servidor de Discord, HTTPS, Discord. GGFNU5WZS98. Los dos días que debería haber durado el viaje a Ventalia se convirtieron en una semana entera cuando, tan pronto como Tiberius y yo llegamos a Bhanstadt, una enorme tormenta de nieve decidió aparecer de la nada y duró tres días enteros. Estaba bromeando sobre maldecirme a mí mismo, pero al mundo aparentemente no le gustó eso y me golpeó con toda su fuerza de todos modos. Incluso si me vi obligado a pasar algún tiempo en el pequeño asentamiento nórdico, no fue tan malo, leí un poco y curé a un par de personas mientras me relajaba el resto del tiempo que no.